alternativa, nos ha funcionado bien hasta ahorita bien ya mañana terminamos chicos miren si que en una semana esa fue la semana, ya mañana terminamos así de rápido es la intención pero también de sacrificado yo sé que es un sacrificado, dime disculpe como podríamos arreglar eso, mire yo no, entré cinco minutos no lo vamos a poder arreglar y no sé cómo solamente desde el registro ¿pero cómo vamos a hacer? ¿por qué? ah bueno sí, porque ahorita con el link envió una compañera háganme ese favor entonces, siempre que entremos al aula, manden el link ahí al whatsapp, a mí se me olvida manden el link al whatsapp para invitar a los que están en el chat hagamos eso para que los demás puedan entrar sin problema bien, si no lo vamos a poder arreglar porque yo ya lo solicité supuestamente para el día siguiente tenía que haber estado y por lo que me dijo cristian están arreglando no sé qué cosa no lo entendí muy bien era un arreglo y que quién sabe verdad supongo que en vacaciones aprovechan para hacer muchas modificaciones al sistema de repente aparece un nuevo un nuevo prototipo de página a ver ojalá que sea todo para la mejora esperemos que sea siempre la para la mejora pero sí es urgente tener eso bien, hablemos un poquito de los documentos de Río de Janeiro, Medellín, Puebla, Soto de Mil y Aparecida un poquito de cada uno porque no podemos abarcarlos todos además que no nos compete volver a verlos porque no es el objetivo volver a ver la historia y la parte de la de cómo se divide no es esa la parte que nos interesa eso es específicamente aquel punto que habla acerca del desarrollo progreso y el levantar de la pobreza a la gente eso es lo que nos interesa ver qué nos dicen las conferencias del Epicopado Latinoamericano veamos entonces el Río de Janeiro documento del año 1955 según el Papa Pío XII que es el Papa de la época la presencia maternal de la Iglesia con su luminosa enseñanza y con su generosa actividad en el campo social es una necesidad así que la Iglesia disculpe Gilma el micrófono yo no aconsejo Gilma bien así que desde el año 55 en adelante qué había qué era la Iglesia antes porque la Iglesia hacía siempre obras de caridad de una manera cada uno pues de manera vocacional es decir los religiosos son los que más hacían obras de caridad la gente de bienhechora de buen de buen vivir que tenían mucho dinero también aportaban ¿verdad? como bienhechores a la Iglesia aunque la mayoría de las veces solamente era para remodelar el templo ese era el activismo que había en la Iglesia y la gente en su vida cotidiana era caritativa hasta donde podía pero no había movimientos dentro de la Iglesia que llevaran a esta acción directa es decir que atacaran el problema de la pobreza de manera directa había una que otra lecrocería había hospitales había orfanatos pero no basta ese tipo de acción solamente de atender a los que sabemos que están obviamente en grave peligro como los que están en la calle ¿verdad? niños en la calle hubo muchos santos antes del año 900 ¿verdad? que estuvieron bueno antes del año 1955 que estuvieron trabajando con la juventud ¿verdad? San Juan Bosco por ejemplo que estuvieron intentándole sacar del vicio de las calles a la juventud ¿verdad? que estuvieron intentando dar un servicio de calidad a la gente enferma ¿verdad? como San Camilo de Lelis entonces muchos santos intentaron cumplir esta palabra de Dios en la acción sin embargo como or como iglesia como institución no estaba tan clara aunque estuviera clara no había tanta entrega ¿verdad? de parte de los cristianos laicos sobre todo los laicos para realizar este tipo de acciones normalmente eran los sacerdotes los frailes los que realizaban este tipo de acciones el resto de ciudadanos solamente iba a la misa a escuchar la palabra de Dios a orar en el momento en que decían la misa en latín es decir no había ni siquiera mucha claridad sobre lo que se estaba haciendo en la misa porque era cantada en latín hasta que ya después del año 65 se pasa a la lengua vernáculas ¿verdad? y hay un poco más de claridad no solamente en la prédica sino hasta en lo que decimos a un momento de orar en la eucaristía y se va haciendo cada vez más claro el evangelio ¿verdad? que era que era un problema se creía pues que esa lengua culta que era la lengua del derecho elevado también serviría muy bien para Occidente para poder hacer un rito ¿verdad? entregándose a Dios obviamente cotidianamente pero que solamente el sacerdote le competía pues esa tarea de presentar ofrendas ante Dios después es que la iglesia entiende que no podemos dejar solamente en el sacerdote toda la situación ni siquiera ni siquiera la alabanza sino que tanto la alabanza la oración el vivir en torno al pan tiene que ser compartido con toda la iglesia y que la gente comprenda realmente lo que estamos viviendo en la misa que hacían por ejemplo las hermanas cuando iban a misa rezaban el rosario mientras el padre estaba allá orando en latín la gente rezaba el rosario en español o sea no estaban ni siquiera en sintonía pues de lo que estaban hablando mucha gente por respeto se quedaba viendo a ver si aprendía algo de latín y mucha gente incluso aprendió ¿verdad? cuando el padre decía dominum obiscum ¿verdad? entonces ya la gente respondía en latín pero faltaba más más cercanía del laico a la acción de la iglesia y eso es lo que el papa cada vez más va a ir invitando el continente rico dice pero no todos disfrutan efectivamente de este tesoro tan rico ya que muchos de sus habitantes entre los trabajadores del campo y de la ciudad viven todavía en una situación angustiosa miren el año en que estamos ¿qué pasaba en Honduras? ahí por el año 55 habían entrado las famosas bananeras habían entrado la United Fruit Company la Cuyamel Fruit Company la Standard Fruit Company y todas sus sufragañas como la tela Railroad Company la Trujillo Railroad Company y estaban pues generando todo supuestamente un progreso ¿verdad? del cultivo del banano de la piña ¿verdad? a través de diferentes obreros pero miren lo que pasa ya para el año 56 ya salen los obreros a las calles más de 70 mil obreros dicen algunos en libros de historia salen a las calles a reclamar sus derechos porque tenían mala paga hay horas extenuantes ¿verdad? y además sacrificadas por el maltrato también que recibieron entonces esta es la realidad que llevó al pueblo a levantarse en el año 56 primero de mayo de 56 por eso celebramos siempre en esa fecha el Día del Trabajador pasaba en toda Latinoamérica de México hasta Colombia donde estaban todas las sufragañas de la United y de la Standard pasó la misma circunstancia todo el mundo sale prácticamente a hacer una gran huelga y en Colombia sufrieron aún más todavía porque ya hubo matanza de campesinos y de obreros que salieron a levantarse contra las famosas bananeras había bastante fama de parte del Lomero de Comunicación de que las bananeras incluso apoyaban ¿verdad? ciertas guerrillas apoyaban incluso en los años 80 y 90 se les acusó de haber apoyado con armamento o economía a las famosas guerrillas de la FARC ¿verdad? la famosa DOL la marca DOL fue acusada e incluso se levantó prácticamente todo un boom ahí en Colombia porque se supone que estuvo de alguna manera beneficiando sea con armas o con dinero a las famosas guerrillas de la FARC ¿con qué objetivo? se preguntará uno porque es que este tipo de empresarios creían que esa era la manera de poder hacer empresa bueno porque cuando el río suena bueno no dice dice dicho cuando el río cuando la tierra se tiña de sangre compra terrenos esa es la mentalidad de aquella época cuando hay guerras y desestabilización hay oportunidad para comprar terrenos a un precio baratísimo y poder obviamente hacerse de tierras en los diferentes países que sufren esta situación aquí en Honduras por ejemplo se habla de una famosa carta la carta llamada la carta Rolston de un tal Healer B. Rolston donde se dice claramente el mismo magnate ¿verdad? que es uno de los supuestamente dirigentes de la United Free Company le escribe a un tal abogado Luis Melara representante de Honduras supongo yo ¿verdad? le escribe a este abogado Luis Melara el licenciado Luis Melara que que le ayude a gestionar primero obtener contratos implacables obtener obviamente terrenos ¿verdad? contratos que solamente dice a él que solo mojen nuestras quillas ¿verdad? y es decir que solo mojen la quilla es la parte baja que rompe las olas en el mar de los barcos el barco tiene una parte baja que va rompiendo las olas es la quilla entonces dice el agua debe solamente mojar nuestras quillas como queriendo decir solo nosotros tenemos que ir avanzando y rompiendo las olas en medio del pueblo hondureño y le aconseja que compre a los mandones lacandones que compre a los políticos ¿verdad? que esto solamente con pequeños privilegios ya se venden muy fácilmente y le dice claramente de que además a la gente pues con con darles un poquito de alcohol ya con eso son buenos para todo es decir que el pueblo este pueblo es tan envilecido tan ignorante que con solo una cervecita ya lo ya compran perfectamente al pueblo así es como le escribe este magnate a este licenciado representante de Honduras ¿verdad? entonces esa es la mentalidad que hay en el momento ellos mismos incluso cuando en la parte relacionada con lo que dice el Papa de que hay una situación angustiosa miren miren cómo ve la angustia este famoso magnate en esa carta dice de que hay que aumentar dice hay que aumentar las angustias de este pueblo avasallado dice él o sea quiere que de alguna manera se apoye para que haya desestabilización dentro del país para que así ellos digamos cuando desplacen a los campesinos cuando muevan a la gente o huyan de los terrenos ellos puedan ir a comprarle al gobierno de Honduras esos terrenos para el cultivo ¿verdad? esa es la mentalidad del magnate aumentemos ese dolor del pueblo de esa manera pareciera que es exagerado lo que estoy diciendo pero no lo es busquen la carta Rolston ¿verdad? Rolston busquen la carta Rolston y se darán cuenta de la frialdad con la que los empresarios en aquel momento o al menos este empresario creía que había que manejarse en medio de una serie de políticos corruptos que había en aquel momento en el gobierno de Luis Beltrán de General Beltrán desde Manuel Bonilla en adelante ese ha sido el problema en Honduras ¿verdad? para la época de Manuel Bonilla hubo un montón de concesiones llegamos hasta la época de Carías ¿verdad? el año 39-42 seguimos todavía teniendo muchos problemas con el tema de las concesiones llegamos al gobierno de Ricardo Maduro y seguimos teniendo problemas con el tema de las concesiones la famosa Maverick de Canadá quería entrar a romper la zona del la labor de la zona del Buisayote ¿verdad? quería ir a romper montaña adentro montaña protegida como biósfera biósfera protegida y quería y quería de alguna manera había logrado un contrato para romper esa montaña y que es una montaña virgen es una montaña virgen entonces ahí hay animales incluso está a peligro de extinción y y consiguió un contrato para poder entrar se dio cuenta de la iglesia de esto y viene Monseñor Luis Alfonso Santos y se levanta contra esa situación hace un movimiento campesino para irse a las calles ¿verdad? a parar el tráfico y pedirle exigirle al gobierno de Ricardo Maduro que detenga ese contrato de la Maverick porque iba a dañar la parte del agua tanto para Cotepeque como para el lado de la labor el lado de Cotepeque de Nueva Cotepeque y para el lado de la labor todos los pueblos que están alrededor de Huizayote se habrían visto ¿verdad? obviamente damnificados por esa explotación de minería cero abierto entonces esta esta circunstancia llevó a la iglesia a organizarse yo recuerdo en el año 90 cuando pasó esto pero en el año 2000 cuando pasó esto 2001 creo que fue ver a un señor mismo ¿verdad? en los medios de comunicación en las calles con un montón de descendientes de etnias shortís que le llamaban los tacamiches ¿verdad? así le llamaban respectivamente los tacamiches le llamaban a los indígenas bueno a los descendientes de indígenas campesinos ¿verdad? que se unieron a la iglesia a levantar la voz ¿verdad? en contra de esta situación hubo un proceso evangelizador de parte de la iglesia más que evangelizador de levantar conciencias yo recuerdo haber visto de parte de la iglesia panfletos explicando el problema tanto del tema de la concesión como del tema del tratado libre de comercio que al final tenía firmando Maduro y explicaban en ese panfleto que Honduras no estaba listo para entrar a ese tipo de procesos porque Honduras en ese momento todavía vivía como dice la iglesia situaciones angustiosas y aún así permitirle al extranjero venir a aplastar el mercado interno arruina más la economía de la gente por eso ha costado tanto salir adelante porque prácticamente imagínse de repente campesinos vendiendo sus manzanitas sus peras y cosas así al precio que toca que tocaba en aquel momento y de repente viene una empresa extranjera y la venda más barata porque tiene obviamente un montón de campos y se le hace fácil bajar el precio entonces la arruinan el mercado del pequeño productor un tratado de libre comercio nunca beneficia a un pueblo cuando el pueblo no es exportador solo beneficia al que va a importar productos al país y eso es lo que pasó en Honduras y esa es la razón por la cual mucha gente en la economía se vio damnificada después del tratado de libre comercio tanto que lo advirtió la iglesia tanto que lo advirtió y aún así a los nacionalistas les dio igual porque son los del Partido Nacional los que hicieron eso a ellos sí le beneficia porque ellos sí tienen sus empleos y ganan millones con ellos pero la gente de la clase B y clase N baja no le beneficia en nada al pequeño productor de cosas de cuero que hace carteras o zapatos le viene zapatos baratísimos desde afuera arruinan el mercado interno en aquel momento todo el mundo sentía que los precios estaban bien pero sintieron que hubo mejoras en los precios sí pero a costa de qué a costa de que esos gobiernos extranjeros como Estados Unidos traen productos baratos ¿por qué lo traen barato? porque ellos no pagan impuestos ni pagan salarios como exige la ley de Estados Unidos porque sus talleres están fuera de Estados Unidos incluso dentro de nuestro propio país hay talleres de Estados Unidos ellos hacen los talleres en las famosas maquilas se llevan el producto lo etiquetan allá y lo regresan a Honduras y allá el tema del pago de salarial con justicia pues se lo pasan por el arco del triunfo porque en realidad no les exige el gobierno de Estados Unidos que paguen en el extranjero salarios justos y como logran contratos así bajo bajo la mesa con los gobiernos pues tampoco el gobierno local les exige que paguen salarios exactamente justos que sea proporcional al esfuerzo labor y peligro que corren obviamente los trabajadores esa es la realidad latinoamericana desde las bandaneras hasta nuestros días estas condiciones dice el Papa repercuten en la bueno los obispos latinoamericanos repercuten en la vida espiritual de las personas la gente cuando llega a la pobreza o vive pobreza se desespera pierde ya el tiempo incluso que le dedica a Dios porque por estar ganando dinero se olvida ya de asistir a la iglesia que la gente le preocupa que esta industrialización lo que genere pues es una industrialización sin pensamiento cristiano verdad que donde solamente beneficia al magnate o al empresario y no a los demás ciudadanos que trabajan para el empresario verdad este tema a la iglesia siempre le ha preocupado muchísimo verdad una industrialización inhumana verdad sin conciencia donde donde prácticamente se explota al individuo se le haga partícipe de un sistema esclavizante verdad y no se dignifique el trabajo porque el trabajo debería ser digno para el hombre sin embargo en muchos lugares se ha vuelto una esclavitud dice el papa también bueno el papa y el punto con los obispos verdad porque al final el papa termina obviamente aprobando los documentos hay tres tareas primordiales dentro de esta evangelización que la iglesia realiza y de esta educación que la iglesia realiza que es iluminación educación y acción que sería iluminar pues difundir la doctrina social de la iglesia que es lo que hacemos a través de las parroquias de los movimientos de los institutos y colegios y universidades verdad debe enseñarse dice el papa en estos lugares incluso en el seminario obviamente donde estudian los sacerdotes en los centros de acción católica también de alguna u otra manera tiene que llegar no importa si de repente la institución o el movimiento verdad es un poquito ajeno al interés social todos los cristianos católicos deben conocer la doctrina social de la iglesia sobre todo en sus principales principios que hemos visto anteriormente la educación educar en el deber de cumplimiento el deber social educar en el compromiso educar en la conciencia de lo que significa verdaderamente ser cristiano y la acción el laicado católico bien instruido bien formado pues tiene una tarea especial e insustituible de la iglesia en la animación y verificación del mundo económico social entonces la iglesia tiene que estar ahí vigilante de la economía tiene que estar vigilante de la política verdad y de alguna manera exhortar como dice animar y verificar que el mundo económico y social esté de acuerdo verdad a los principios evangélicos de honestidad verdad transparencia verdad de coro todos esos principios que son parte de la vida cristiana pues tienen que impactar también en la vida social y económica de los pueblos el papá hace un llamado y también en la conferencia episcopal y alaba de alguna manera el trabajo que se ha venido haciendo del año 31 1931 el papá pillo 11 va a fundar un movimiento llamado acción católica que es un grupo de jóvenes que se dedican a hacer eso acción católica que sirvan al hermano de manera directa que van directamente a hacer obras de beneficencia obras de acción social y lo hizo pues como una respuesta como un balde de agua fría a Benito Mussolini porque Benito Mussolini estaba generando una política transgresora de tal manera que estaba impidiendo la libertad religiosa entonces el papa como respuesta para que vea que la iglesia no va a estar quieta funda este movimiento para que sea más activa todavía como respuesta al político o sea mucha gente a veces dice que el papa fue cómplice de Benito Mussolini para nada lo único que el papa y la iglesia llegó a ser con Benito Mussolini es un concordato para que reconocieran el derecho del papa a tener el estado pontificio que hoy llamamos vaticano el último estado pontificio porque tuvo varios ¿verdad? allá por Aviñón allá por los Mardías tuvo muchísimos territorios que llamábamos estados pontificios o estados papales sin embargo con los gobiernos los ha ido perdiendo y estuvo a punto de perder también el vaticano con Benito Mussolini entonces se firmó un concordato de cero agresión ¿verdad? que reconozcan que históricamente se puso sobre la mesa todo el ¿cómo se puede decir? todo el fundamento histórico de por qué el papa debe tener siempre derechos sobre ese pequeño territorio y son apenas 44 hectáreas de terreno todo el país del vaticano son 44 hectáreas solo viven como en aquel momento quizás 800 personas hoy viven como 900 aproximadamente bien pequeñito el país pero requiere que el papa reconozcan esto eso fue lo único que hubo de acuerdo pero obviamente el papa nunca acordó con Benito Mussolini y empezar a maltratar a la gente o perseguir a la gente políticamente la gente que vio ese concordato con Benito Mussolini creyó que era para poder para poder decirle a Benito estamos bien luz verde para que usted maltrate a la gente no la iglesia jamás pactaría algo así jamás pactaría algo así y de lo mismo acusaron a la iglesia alemana también acusaron a la iglesia alemana también de haber firmado prácticamente o haber llegado a acuerdos con Hitler para que apoyara obviamente la transgresión que hizo verdad hubo uno que otro obispo que sí desgraciadamente hubo uno que otro obispo que sí desgraciadamente de manera independiente y sin seguir el sentir de la iglesia pues se quedó muy cómodo dentro del régimen verdad se volvió prácticamente nazi pero no fueron todos los obispos no fue el sentir de la iglesia y aún así por esa situación que ocurrió de algunos incoherentes que se quedaron cómodos silenciosos pasivos es por esa razón que el papa después el papa Pablo II va a pedir perdón allá en Jerusalén a la comunidad judía por lo que ocurrió por aquellos representantes de la iglesia que se quedaron callados porque se quedaron pasivos por esa pasividad y silencio que tal vez la iglesia guardó también ese fue su pecado ese fue el pecado de la iglesia en aquel momento guardar a veces silencio sin embargo no el papa acusan al papa de haber estado afiliado a esta situación nada que ver porque incluso alguien me me mostraba una fotografía del papa pío XII saliendo del supuestamente bueno si estaba saliendo de la oficina de Alemania él cuando era cardenal pero la foto que me dice mira aquí está aquí entró él venía de visitar a Hitler y está saliendo de la puerta de la entrada donde obviamente estaba en la residencia de Hitler es decir el palacio pues del gobierno y con su vestimenta de cardenal no era no era obispo no era papa todavía entonces me pongo a investigar y voy viendo yo de cuando es la foto y según la iglesia esa foto del año 1939 un poco pero 1900 mucho antes 1939 muchísimo antes de 1939 no era papa todavía cuando eso y venía de hablar con el anterior el que estuvo antes de Hitler en el gobierno con él estuvo obviamente platicando un hombre que no era nazi que más bien lo van a quitar a la fuerza del poder para poner para poner a Hitler así que era una reunión de cardenal simplemente con alguien de Alemania pero que no tenía nada que ver con Hitler quizás para hablar de la tensión política que ya se venía dando quizás para hablar de ello verdad pero nada que ver con la idea de que supuestamente él acababa de visitar como papa a Hitler nada que ver nada que ver se sacan de la manga un montón de falacias para inventarse y obviamente manipular la historia y así ha ocurrido siempre la iglesia siempre a veces ha quedado se ha quedado en silencio que fue lo que primero le van a a reclamar a monseñor Oscar Adolfo Romero le van a reclamar ese silencio verdad que para muchos cuando la iglesia va a ir a silencio es porque es cómplice sin embargo no siempre la iglesia como decía ayer es muy prudente para actuar entonces no va a salir a dar algo a la luz pública si no es tan claro el panorama político todavía verdad si no es tan claro qué es lo que está pasando y quién es el verdadero culpable porque la policía decía que los muertos eran por los guerrilleros y los guerrilleros decían que era la policía la que tenía matando a la gente entonces a quién hacerle caso si el pueblo el pueblo armado dice es el gobierno y el gobierno armado dice es el agente como se llama antisocial entonces a quién cómo decidir en medio de ese conflicto por eso es que la iglesia mejor se espera a ver qué sucede verdad a ver qué va qué va a pasar en la historia a ver quién es el dominante y quién está haciendo la agresión para después quizá hacer la exhortación como hicieron después los obispos de El Salvador que ya en conferencia lograron sacar varios comunicados contra el gobierno y contra la guerrilla cuando ya era claro el panorama declarando en contra de los desaparecidos en contra de todo ello igual ese fue el común denominador de las homilías de Monseñor Oscar Arnulfo llamar a la justicia a la paz a la concordia y al respecto de la vida de la vida humana entonces esa es la actitud de la iglesia entre todos estos eventos que a veces son declaradores la acción católica debe promover asociaciones y obras para la solución de los problemas sociales dice la iglesia que hoy en día más apremian a los países latinoamericanos pero todos los católicos deben ser partícipes de la búsqueda de soluciones a la luz de la doctrina social o sea este cargo de la acción católica no puede recaer en el párroco solamente todos los que estamos dentro de la iglesia somos partícipes de ella y por tanto todos de alguna manera tenemos que colaborar a ello si no lo hago de manera voluntaria a nivel del voluntariado de unirme obviamente a ir a hacer yo la acción al menos de manera económica colaborar con las obras sociales de la iglesia pero tenemos que colaborar porque además es un mandamiento de la iglesia ayudar a la iglesia en sus proyectos en sus necesidades en lo que realmente hacemos como parte de la vida de la iglesia en toda acción católica quiero recordar y comentarles lo que me lo que dijo en alguna ocasión en el año 2017 yo fui uno de los que le dijo ahí mismo en el chat de los sacerdotes amigos míos que fueron compañeros algunos otros un poquito más atrás se fueron metiendo y se hicieron amigos en el seminario y tenemos un chat que le llamamos amigos y hermanos donde estamos algunos ex seminaristas y nos dio mucha confianza para ellos y están ellos y ahí compartimos y nos reímos y disfrutamos también y comparten las homilías y ahí pasamos conversando cuando fue el 2017 y yo también sentí que la iglesia estaba muy calladita entonces le dije le dije yo a los sacerdotes padre sí que esperamos como iglesia cuando van a salir los sacerdotes a decir que esta presión del pueblo es ilegítima que el gobernante no puede quedarse en la silla presidencial porque está virando la constitución cuando lo van a decir cuando van a reclamar esto cuando van a protestar verdad acaso que acaso la iglesia se va a quedar callada entonces yo les decía de manera muy amable de manera muy amable les decía esto y me responde uno de los sacerdotes muy queridos sacerdote de San Pedro Sula el padre de Glenis me dice me dice él como a mí me dicen de apodo Juanón porque soy siempre cortito y grande entonces me dicen Juanón no me dicen Juanón que Juanón entonces viene y me dice Juanón me dice tú también eres inglesa cuando me dijo eso cuando me dijo que yo también soy iglesia yo tenía muy claro que yo era iglesia junto con el pueblo de Dios es decir que soy cristiano católico pero que me lo dijera de esa manera después de mi reclamo inmediatamente me hizo repensar mi posición y darme cuenta que tiene toda la razón que el resto de laicos también nos hemos quedado callados y un montón de católicos también se quedaron callados cómodos sobre todo los que están en el gobierno viendo la opresión del pueblo los que estaban enchambados del gobierno viendo cómo aplastaban al pueblo en las calles cómo mataron a 34 personas también todos esos católicos que están en el gobierno son iglesias y por qué también se quedaron callados muchos cómplices todos los que guardamos silencio entonces me desperté fue un balde de agua fría para mí y empecé aunque siquiera a través de las redes sociales a hacer un montón de críticas críticas constantes para hacer que el pueblo entendiera la gente por lo menos amiga pues que también como yo estábamos adormecidos a empezar a hacer lo que el padre de alguna manera me dijo o sea tú también puedes hacer protesto tú también puedes hacer reclamo y lo entendí muy bien y dije cierto tiene toda la razón porque vengo a reclamarles a ellos lo que ellos también si lo hacen y su humilidad constantemente me consta que algunos sacerdotes a veces hablan más de política que a veces de biblia pero en realidad si es una labor social de él hacer esta conciencia y cada uno es partícipe no solamente los sacerdotes el documento felicita por tanto las acciones que ya se han realizado para remediar tanto sufrimiento y amarguras dice el documento me gusta esa frasecita por eso la puse entre comillas para remediar tantos sufrimientos y amarguras así como la defensa de la justicia social alerta sobre el peligro de las doctrinas marxistas y el comunismo que es lo que hemos tenido muy fuerte sobre todo en América Latina aparece en los años 60, 70 y 80 una nueva teología una teología que podría ser muy peligrosa si no se tiene prudencia que es la teología de la liberación apareció la filosofía de la liberación latinoamericana pero también la teología de la liberación hubo muchos teólogos que empezaron a hacer este grito de ver al pueblo a llamar al pueblo desde la fe a llamarles prácticamente a la revolución o sea influenciados por un pensamiento muy marxista que fue lo que realmente giraba en la época de Monseñor Oscar Arnulfo Romero que hubo hubo varios jesuitas que estaban bien apegados al tema de la teología de la liberación hubo algunos que estuvieron de manera muy prudente en una teología de la liberación pero siempre de acuerdo al evangelio y que pasó pues hubo aparecieron dos bandos de teólogos unos teólogos que prácticamente decían que no se no se podía quedar solamente en la promoción de la paz y del amor en la prédica sino que además había que tomar las armas para poder llegar a hacer que el pueblo tenga sus oportunidades de varios sacerdotes se volvieron prácticamente garantizadores o como se puede decir se volvieron a como se llama avales de la violencia que las guerrillas hacían en la película incluso aparece no se que tan cierta habrá sido que algunos sacerdotes como el que aparece ahí era guerrero o sea que agarró armas y se puso a pelear con el pueblo como en la película El patriota no se si vieron la película El patriota de Mel Gibson que este reverendo protestante de punto toma la decisión de agarrar él la bayoneta y ponerse a pelear también el que al final le tira la bayoneta en el aire a Mel Gibson que es una escena épica fabulosa el pastor tirándole el arma a Mel Gibson para librarse del enemigo cuando lo matan al pastor lamentablemente entonces esa valentía del pastor de enfrentarse para defender a su pueblo ante la opresión es lo que más o menos defienden algunos teólogos de la teología de la liberación pero en la iglesia en su prudencia en aquel momento también el bando de los teólogos que decían que eso estaba tergiversando la palabra porque en ningún momento la palabra nos da luz verde para agarrar las armas de hecho de hecho cuando Pedro lo hizo para liderar a Jesús Jesús le dijo al que hierro mata hierro muere Jesús se opuso al tomar las armas para una causa justa porque era justo defender al maestro pero no con armas no con armas y Jesús le hace reclamo a Pedro verdad no regaña a los que llegan ahí con armas a apresarlo regaña a Pedro y le dice Pedro deja la espada el que la espada mata la espada muere entonces el llamado de Cristo más bien es a la no violencia y vienen estos sacerdotes y tergiversan todo y le dan vuelta entonces generan un brazo de la iglesia demasiado radical todavía hay cristianos católicos que creen que para poder liberarse un gobierno explotador hay que agarrar armas verdad hay que irse a la revolución hay que quemar y quebrar vidrios y quemar llantas y hay gente católica cree que es así la manera de actuar ante los problemas lo que Monseñor Romero entendió y fue lo que tanto repitieron sus homilías ahí en YouTube hay muchísimas homilías de él o si quieren ir a escuchar algunas dice ahí de repente homilía del domingo tercer ordinario ciclo C del Monseñor Romero y escuchen lo que dice en esas homilías lo que él llama a la concordia al diálogo algo parecido a lo que sucede en la película si ya vieron la película espero no hacerles spoiler donde aparece en la celda él y le grita a la gente somos seres humanos le grita a él somos seres humanos le grita desgarrándose a él al ver que están torturando a sacerdotes que al final van a terminar matando entonces esa es la terrible realidad de que hay gente que intergiverse el evangelio para irse por el lado violento y hay otros que han entendido también el evangelio que maneja la actitud de prudencia los cristianos de la época primitiva de los primeros años al enfrentarse al imperio romano no agarraron armas fueron llevados fueron arrestados y llevados como prisioneros a los teatros romanos para ser torturados crucificados quemados tirados a las fieras y en ningún momento aunque de repente les tiraban la espada para enfrentarse a los gladiadores no peleaban se quedaban simplemente oraban y esperaban la muerte nada más tuvieron una actitud de no violencia completa son un ejemplo por tanto a seguir los primeros cristianos entonces esa es la claridad que la teología debe tener así que el marxismo te va a llevar a otra cosa el marxismo te lleva a que la revolución que agarremos las armas que nos vayamos allá a quemar llantas a quemar vidrios que eso es lo que ha generado el marxismo y lo que ha generado en Honduras lo vimos en el 2009 lo vimos en el 2017 ¿verdad? como el partido el partido liberal o la facción prácticamente radical del partido liberal que como al no haber partido comunista pues les tocó que afiliarse al partido más cercano al pensamiento comunista que es el partido liberal se sanen y ya por fin se quitan la máscara y ya declaran que son socialistas y es el partido de libertad refundación todos ellos desde las resistencias empezaron a hacer lo que comúnmente el marxismo ha motivado a los pueblos a levantarse en armas con palos con piedras con escudos con molotovs eso fue lo que vimos en todos esos enfrentamientos y esa no es la llamada de la iglesia por lo cual no confundamos las doctrinas marxistas y comunistas con el pensamiento cristiano porque no es igual aunque persigamos el mismo objetivo que es que los obreros tengan dignidad trabajo oportunidad y la gente pobre pueda salir de la pobreza compartimos ese mismo objetivo como parte de la visión social pero no tenemos el mismo método porque el método cristiano siempre va a ser el amor antes que la violencia y eso hay que tenerlo bien claro amar incluso a los enemigos al grado que tengo que aguantarme sentarme con mi enemigo a dialogar a ese grado de amor porque tengo que aguantarme aquel que quizá mató a mis hermanos pero tengo que aguantarme de estar frente a él aunque deteste mi corazón lo que ha hecho tengo que aguantarme con tal de alcanzar la oportunidad del diálogo de poder llegar a una cordura y hacer las cosas como verdaderos seres humanos dialogando como tiene que ser la acción católica o la acción cristiana católica es el apostolado de los laicos la iglesia por tanto quiere que en esta acción católica sea por así decirlo el modelo para que otros grupos y movimientos subieran en la iglesia y de hecho pasó aparecieron un montón de grupos juveniles en todas las parroquias entre los años 70 y 80 que fueron prácticamente esa llama viva que levantó a esta visión muy social de la iglesia son los jóvenes que se unen a Caritas como voluntarios para trabajar en proyectos sociales son los jóvenes que están en las parroquias con los grupos juveniles haciendo un montón de obras sociales pero también obviamente participando de la liturgia y de la enseñanza porque no pueden despedir tampoco la parte profética y la parte litúrgica los tres los tres grandes ministerios ministerios que los laicos podemos vivir dentro de la iglesia es el profético ¿verdad? asistir a la enseñanza ser exhortados por ella y cambiados por ella en la liturgia que es obviamente la oportunidad de agradecer a Dios por la vida por todo lo que él hace su providencia y la pastora social ¿verdad? que obviamente va a aparecer y que también está guardada en el evangelio ¿verdad? ya que Jesucristo también es sacerdote profeta y rey entonces esos tres ministerios de Cristo se hacen presentes en la vida de cristianos para que se vuelvan parte de la vida alabar al Señor atender a la enseñanza y atender a la gente necesitada tienen que estar las tres cosas presentes en la vida de un verdadero cristiano el documento de Medellín del año 68 estamos saliendo ¿verdad? de bueno desde el año 55 ya se venía sanando un poco la herida de la guerra mundial que también impactó económicamente a muchos pueblos ¿verdad? después de los años 45 se generó una guerra fría en todo el mundo ¿verdad? persecución entre Rusia Alemania Inglaterra Estados Unidos que también entró a la guerra fría China Japón entonces van a entrar a este conflicto de guerra fría por lo cual empieza un camino donde hay poca solidaridad entre los pueblos la ONU que aparece para poder evitar estos conflictos internacionales está intentando hacer su papel pero se ha ido despidando poco a poco ha dejado de tener esa visión ya por ejemplo Estados Unidos hace guerras como la guerra de Vietnam sin problema y no le dicen nada es decir no hay ¿cómo se puede decir? no hay un impacto de parte de la ONU claro en la guerra de ¿cómo se llama? la guerra de Vietnam ¿verdad? el año de la guerra de Vietnam no tengo datos no me acuerdo bien del rango de tiempo que estuvo la guerra de Vietnam la guerra perdón me quiero buscar el año porque no me acuerdo fue un tiempo bastante prolongado va a ser desde 1955 exactamente cuando termina esta conferencia epicopal del río de Janeiro del 55 al año 75 o sea que lo que a la iglesia les toca que ver en el mundo ¿verdad? y que también impacta de alguna manera económicamente siempre porque toda guerra que prácticamente se convierte en un conflicto casi mundial impacta económicamente sobre los pueblos sobre todo los pueblos que dependen de Estados Unidos porque todos se vuelven más caros entonces eso impacta en la pobreza de la gente también impacta en el bolsillo de la gente en Latinoamérica que dependíamos en gran medida de Estados Unidos ¿verdad? y es parte de lo que a la iglesia le toca que ver la iglesia en América Latina se funda ahora no solamente en ideas y conceptos sino en la vida de cada uno de los creyentes y de sus comunidades de manera preferencial en los pobres excluidos y marginados de la sociedad los pobres marcaron un hito fundamental en el documento de Medellín dice en este documento toda la tradición de la iglesia reconoce en los pobres el sacramento hay un error ahí de algún carácter que fue mal traducido no sé algún carácter mal que se convirtió en hexadecimal no sé qué habrá pasado ahí dice toda la tradición de la iglesia reconoce en los pobres el sacramento de Cristo no ciertamente idéntico a la realidad de la Eucaristía pero sí en perfecta correspondencia analógica y mística con ella ¿qué nos está diciendo? pues que Cristo está presente en los pobres quizá no al mismo nivel que Cristo está presente en el pan y en el vino pero sí está presente en los pobres y esa imagen de Cristo presente en la pobreza en la gente presente en el pobre que sufre va a generar después en el año 79 en el otro documento que vamos a ver que es el de Puebla ya la idea de que hay rostros de Cristo latinoamericanos hay rostros latinoamericanos que son el rostro sufriente de Cristo y ahí es donde se va a incluir este detalle que ya desde los documentos de Medellín se vería mencionando según el documento de Medellín el humanismo de Cristo en el humanismo de Cristo los pobres son él él se configura con el pobre y en la pobreza del pobre podemos recordar también a un Cristo que nace pobre entonces dice el documento eso mismo nos lo ha dicho en una página solemne del Evangelio donde proclama que cada hombre doliente hambriento enfermo desafortunado necesitado de compasión y de ayuda es él como si él mismo fuese esa infeliz según la misteriosa y potente sociología del Hijo de Dios lo dice Mateo capítulo 25 ¿verdad? del 35 en adelante a 46 creo que es donde aparece el día del juicio final Jesús nos habla del juicio final y nos dice que él es el que estaba en el pobre en el hambriento en el desnudo en el forastero en el enfermo en el encarcelado y que cualquier cosa que no hicieron no hiciéramos con estos pequeños tampoco lo hicimos con él esa idea de que él está en el pobre es la que de alguna manera se levanta como un pensamiento teológico muy fuerte en este momento de la conferencia epicopal norteamericana de Medellín volver a retomar el Evangelio y recordar esas palabras de Jesús impactó tremendamente al grado que la iglesia se da cuenta hemos descuidado a Cristo sufriente hemos descuidado al pobre se nos ha olvidado que en Latinoamérica hay pobres que son el rostro de Cristo y por lo cual entonces ponen nuevamente la atención en él Jesús se encarnó en el pobre para hacernos merecedores de la riqueza del reino dice él porque dice en 2 Corintios San Pablo porque ustedes conocen la gracia del Señor nuestro Jesús el Cristo quien siendo rico Señor nuestro Jesús el Cristo quien siendo rico por ustedes se hizo pobre para que ustedes por la pobreza de él fueran ricos Jesús se encarna nace como pobre verdad no tenían niquiera como conseguir un lugar para poder vivir mientras da a luz María verdad dice que no había lugar en el mesón en la especie de como se puede decir como 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 telito verdad que había en aquel momento no encuentran lugar ahí entonces les toca que buscar un lugar y alguien bondadoso les permite estar en un portal en una cuevita donde pastaban los animales donde dormían los animales ahí nace Jesucristo en medio de los animalitos con esa imagen que nos parece tan tierna pero poniendo los pies sobre la tierra es una imagen también dolorosa porque qué tristeza que el Hijo de Dios nazca de esa manera y que su madre y su padre vivan de esa forma es decir que les toca ver esa situación del momento más feliz de sus vidas tener que tenerlo en medio de los animales en medio de aquel olor de aquella situación no habría sido fácil estar ahí para la gente que piensa que el estar en el pecero es algo muy romántico bonito dejemos de romantizar la pobreza porque también es algo doloroso es algo triste lamentable llena de gozo el nacimiento de Jesús porque trae la salvación pero si pensamos desde la humanidad desde la antropología lo que le pasó a María José y el niño fue doloroso que él naciera de esa manera pero fue necesario para dejarnos claro verdad que hasta el Hijo del Hombre hasta el Hijo de Dios obviamente nace de esa forma nace en la pobreza y por tanto sabe él él supo muy bien lo que significa vivir en la pobreza vivir con padres que luchan por salir de la pobreza trabajadores una mamá de casa incansable un hombre carpintero incansable verdad para poder subsistir y darle a él lo mejor esa realidad de la pobreza la vivió Jesús esa es la razón por la cual los pobres deben sentirse felices porque aunque su vida ahorita sea trágica en el futuro van a ser consolados porque pasaron exactamente lo mismo que el Hijo de Dios y son dichosos en ese sentido porque obviamente tienen que ver que su vida se configuró desde el principio con Jesús nacido pobre el mensaje de la iglesia para América Latina dice el documento porque conocemos las condiciones de vuestra existencia condiciones de miseria para muchos de vosotros a veces inferiores a la exigencia normal de la vida humana no tenían ni cama pues ahí en el portal también verdad y mucha gente hoy en día no tiene ni siquiera cama mucha gente duerme en la calle verdad a mí me tocaba que venirme a veces de la católica tipo 9 de la noche que a veces salía de dar clase y cuando no tenía automóvil pues me venía a pie desde la católica hasta Santa Teresa hasta aquí por la junta donde yo vivo la colonia de la junta cerca del arrastro municipal Santa Rosa de Copa y atravesaba toda la ciudad y entre 9 a 9 y media que es el tiempo que más no me tocaba con 30 a 40 minutos viniendo a pie caminando por las calles miraba yo un montón de gente ahí acurrucándose debajo de arriates verdad con cartón yo y obviamente eso golpea mucho golpea mucho ver que en un siglo tan lleno de tecnología tan lleno de de despilfarro verdad tan lleno de mal gasto increíble por el de alimentos incluso donde los corruptos se enriquecen millonariamente donde se roban millones de lempiras no haya dinero suficiente para comprarle una cama digna a un ser humano eso golpea mucho y obviamente uno siente una impotencia tremenda verdad al ver tanto político tanta gente con poder en sus manos y no poder hacer algo tan básico como hacerle una pequeña choza siquiera para que él pueda tener su camita y poder dormir ahí yo vi incluso no digo dónde pero vi entre tantos de los lugares donde la gente se quedaba recostada un lugar donde había hay un lugar donde hay unas unas bancas verdad que ponen ahí para que la gente llegue una especie de negocio hay una banca y ahí se quedaba siempre un señor verdad yo siempre que pasaba ahí siempre se iba a acostar debajo de la de la banca que hizo la gente de esa tienda mandaron a poner como siempre lo encontraban ahí dormido en la madrugada en la mañana que llegaban abría el negocio pues mandaron a poner barras barrotes cerraron la parte de ese como pórtico cerraron el pórtico con barrotes para que no pudiera acostarse debajo de ahí y no se pudiera tapar de la lluvia porque les estorbaba a ellos ver a alguien empobrecido verdad durmiendo en la calle entonces ese es el grado de corazón que tienen algunos ciudadanos y así hay mucha gente en este mundo verdad que en vez de decir pobrecito que se quede dormido aquí verdad les molestaba que estuviera ahí al grado que hasta gastaron para quitarse la molestia verdad como si les estorbara que estuviera un ratito ahí cuando él se despertara y pudiera seguir tratando de pedir limosna porque a eso se ha dedicado a pedir limosna para poder comprar el alimento del día entonces esa es la realidad que vemos en estos países y hay tanta inconsciencia tanta falta de consideración con el hermano verdad y después ahí nos golpeamos el pecho o saltamos en las silencias creyendo que somos bendecidos por Dios cuando Dios ve todo eso también Dios ve todo eso y nos va a juzgar por cada cosa que hagamos contra el pobre por lo cual hay que tener mucha consideración no estáis ahora escuchando en silencio de la dice a los pobres pero oímos el grito nos estáis nos estáis ahora escuchando en silencio pero oímos el grito que sube de vuestro sufrimiento el de la mayor parte de la humanidad dice la conferencia epicopal citando el documento de la Gaudium et Spes gozo y esperanza del concilio Vaticano II número 88 una desigualdad histórica que no parece acabarse dice la iglesia no podemos desinteresarnos de vosotros queremos ser solidarios de vuestra causa que es la del pueblo humilde y de la gente pobre sabemos que el desarrollo económico y social ha sido desigual en el gran continente de América Latina y que mientras ha favorecido a quienes lo promovieron en un principio ha descuidado la masa de las poblaciones nativas de los aborígenes de los que están ahí abandonados discriminados casi siempre abandonadas en un innoble nivel de vida y a veces tratadas y explotadas duramente a los de la historia de Honduras cuando vemos el tema de las etnias yo siempre les comparto un video que bueno a los recientes uno va siempre modificando pero a los más recientes les he compartido siempre un video de los tolupanes aquí en Honduras es una pequeña historia que grabaron por fin hicieron algo bueno los de HCH tienen un programa que se llama vida dura creo que se llama y se fueron a la comunidad de los tolupanes a grabar las familias que están ahí empobrecidas es increíble el grado de abandono que el gobierno le da a los pueblos originarios es increíble da vergüenza de tanto gobierno la verdad que ignora a estos hermanos que ellos incluso sabemos por historia que de ellos era esta tierra que a ellos pertenecían estas regiones y son los más abandonados los más empobrecidos los más marginados se vuelven los indígenas como va a decir después Puebla se vuelven los más pobres entre los pobres los indígenas porque no tienen acceso ni siquiera carretera mucho menos hospitales escuelas electricidad agua potable no tienen acceso a eso muchísimos pueblos ahí en la zona de los tolupanes y también me imagino allá por la mosquitia me imagino allá no sé por sabacolón ¿verdad? todos esos lugares donde hay muchísimos descendientes de vizquitos y de garífunas el pueblo mismo garífunas sufre mucho ¿verdad? sufre mucho a veces hasta desplazamiento muchos fuimos testigos de cómo a comunidad de garífunas llegaron con policía a desplazar a quitarles el derecho de vivir en las tierras que por historia les han pertenecido a ellos y que de manera pues se puede decir aprovechando el nuevo sistema le han ido quitando poco a poco ¿verdad? se han ido dañando de aquellos territorios que eran del pueblo garífuna porque ellos fueron sacados desde la isla de San Vicente ¿verdad? fueron llevados primero a Roatán después los trajeron aquí a Honduras a quedarse toda la costa y se exparcieron por toda la costa de América Central desde México hasta Brasil se van a extender toda la comunidad afrodescendiente ¿verdad? y por tanto por historia el mismo gobierno español les dio el derecho de vivir en esa zona ¿verdad? y que hemos hecho los ladinos lo que nos oponíamos lo que se oponían a la opresión de España ¿qué han hecho? pues aplastar al mismo pueblo que supuestamente iban a defender esa es la realidad que hemos visto a lo largo de la historia distribución más justa y reconocimiento de la mayoría pide la iglesia sabemos que hoy os percatáis de la inferioridad de vuestras condiciones sociales y culturales es decir sabemos como iglesia que ustedes están ya conscientes del grado de ausencia de oportunidades que no llegan a ustedes estáis impacientes por alcanzar una distribución más justa de los bienes y un mejor reconocimiento de la importancia que por ser tan numerosos merecéis y del puesto que os compete en la sociedad la iglesia tiene muy claro que el pobre sabe que le han usurpado derechos no le están dando el derecho de educación no le están dando el derecho de tener un sistema de salud no le están dando el derecho de tener una calle iluminada ¿verdad? para poder transitar no le están dando el derecho de protección obviamente a nivel de la seguridad no hay policías en las aldeas cuidando a los aldeanos no hay la gente se defiende como puede solo hay en los municipios pero en las aldeas no hay presencia de la policía están obviamente a la deriva ¿verdad? sin protección del estado y es un derecho ciudadano porque ellos también pagan impuestos tienen que haber policías también aunque sea una pequeña posta de dos policías por lo menos en cada aldea debe haber un policía o al menos en cada una de las aldeas incluso las más remotas sin importar en la distancia porque ellos pagan también sus impuestos cada vez que compran los productos pagan sus impuestos te merecen obviamente el mismo trato que el resto de ciudadanos que tenemos la oportunidad de entretener como Santa Rosa de Copán que sea la sede de la policía ¿verdad? tener ese derecho tienen ese derecho y están siendo prácticamente olvidados por completo no digamos con los demás elementos agua potable por ejemplo no tienen agua potable incluso aquí en las localidades de Santa Rosa de Copán hemos visto algunas de las regiones donde hay gente que nos dice y le preguntamos ¿y usted cómo consigue el agua? porque no tiene agua potable aquí ¿cómo la consigue? pues nos toca que caminar hasta allá como una hora más o menos para ir a traer al río allá allá por la Honduras creo que ahí va la gente traer agüita para traer tambitos desde allá y poder tener para la semana porque no le llega agua potable no hay proyectos de agua potable para ellos ¿verdad? sobre todo no sé cómo estará ahorita pero cuando nosotros la visitamos aquí la colonia mano a mano en Santa Rosa de Copán no tenía acceso al agua no sé si ahora ya les habrán generado proyectos ¿verdad? pero obviamente han estado en mucho tiempo abandonados ¿verdad? en la ciudad tranquila y señorial ¿verdad? que de señoría no tiene nada porque realmente se ha ido perdiendo el respeto a la dignidad de la persona en muchos lugares dice la iglesia seguiremos denunciando las injustas desigualdades económicas entre ricos y pobres los abusos autoritarios y administrativos en perjuicio de vuestro en perjuicio vuestro y de la colectividad entonces la iglesia sabe que tiene la misión de ser la voz de aquellos que no tienen voz y por tanto la iglesia va a llamar al resto de cristianos a generar iniciativas programas para ayudar a los pobres mientras el gobierno atiende o sea que la iglesia sabe que el papel de cuidar a los pobres es del gobierno también de ayudarles a salir de esas circunstancias pero mientras tanto la iglesia no se puede quedar quieta esperando simplemente rogándole al gobierno y esperando que haga algo no entonces por eso la iglesia genera programas, iniciativas dice la iglesia continuaremos alentando las iniciativas y los programas de las autoridades responsables y de las entidades internacionales y de los países prósperos en favor de las poblaciones en vía de desarrollo así como se han logrado hacer muchos proyectos de parte de Caritas en Honduras porque hay muchos gobiernos extranjeros Italia, Alemania que a través de sus visiones o a través de sus de sus aportes ellos económicamente colaboran para poder llevar proyectos a América Latina a través de la iglesia como este grupo de Alemania que se llama Adveniat Adveniat es un colectivo de ciudadanos bienhechores católicos que ayudan a muchísimos proyectos latinoamericanos ellos son viven una buena calidad de vida consigue muchos bienhechores y aportan constantemente para mandar ese dinero a América para que a través de Caritas se realicen los proyectos muchas veces Adveniat ha ayudado también la misión española y también la misión italiana es decir que el episcopado italiano también se ha ayudado y el episcopado también español se ha ayudado aquí hemos tenido gente comprometidísima que vienen desde Italia vienen desde España a prestarle servicio de ayudar obviamente de estas causas yo conozco y tengo amistad con una de las hermanas aquí en el episcopado muy conocida la hermana María de los Dolores ella es una mujer activa y tiene no sé cuántos años tiene creo que tiene más de 60 años o 50 y pico años quizá 60 años pero aún aún con sus problemas de su enfermedad aún con su situación no pierde el entusiasmo y la alegría de servir en este pueblo y es española y es española entonces uno se pregunta y los demás católicos ¿qué hacemos? los que estamos aquí en Honduras los católicos magnates de Honduras que se dicen católicos los católicos que tienen buena calidad de vida que dicen ser católicos ¿dónde está la acción social de los que estamos acá? ¿verdad? entonces esa es la parte que también tenemos que ver yo supongo y espero yo y quiero ser optimista de pensar que si no están prestando un voluntariado como hacen estos hermanos porque no ella obviamente está consagrada como religiosa a ese servicio pero obviamente todos podemos aportar de alguna manera siquiera aunque sea un movimiento tarjeta de débito a una cuenta para apoyar una causa siquiera eso deberíamos de hacer ¿verdad? hay tantas maneras de poder ayudar ¿verdad? o como ustedes mismos lo han hecho cotidianamente ¿verdad? con el que nos encontremos cotidianamente con el pobre si todos los días me encuentro la misma persona pues todos los días le ayudo ¿verdad? todos los días le doy un poquito para su sustento y Dios ve lo que hacemos cotidianamente y Dios juzgará lo que hacemos cotidianamente si hemos hecho el servicio como tiene que ser o hemos ignorado todo eso lo ve Dios entonces cada uno pues recibirá lo que tiene preparado su recompensa si hizo algo o no hizo algo todo eso se va a saber el día en que el día de Yahvé todas las naciones puedan ser bien iluminadas y todo quede prácticamente al descubierto y se sepa todo lo que ha pasado en los corazones de cada individuo que Dios lo verá todo Dios lo juzgará mejor dicho porque ya lo ve pero lo juzgará en ese momento el Papa Francisco en la jornada mundial de los pobres invitó a atender la mano de los pobres ¿verdad? es algo que comúnmente es un llamado de parte de la iglesia los papas van a seguir haciendo énfasis en el tema de la pobreza ¿verdad? y sobre todo agradecía también recuerdo que para la época de la pandemia a inicios agradecía el apoyo de muchísimos médicos de muchísimos también católicos que hicieron grandes donativos de estos ventiladores o respiradores para los hospitales incluso el mismo Papa mandó para América Latina ayuda de ¿cómo se llama? de respiradores de parte del Vaticano la gente cree que el Papa no hizo nada la gente como nunca nunca lee nunca se informa ¿verdad? no se dan ni cuenta de lo que realmente la iglesia hace el Papa sí ayudó muchísimo sobre la pandemia pueden buscar cuál fue la ayuda del Papa en la pandemia le va a aparecer cuántos respiradores a qué hospital se mandaron y dónde están esos servicios pero obviamente que es es un poco lo que se puede hacer ¿verdad? y cada una de las parroquias ha ayudado muchísimo muchísimo también en el tema de la pandemia Caritas hizo una gran labor durante la pandemia también y también durante los huracanes Eta y Yota ¿verdad? Eta y Yota ahí salieron por ejemplo un montón de jóvenes con la cabacha del Caritas ¿verdad? se van a los centros comerciales con el supermercado de la colonia que hicieron un acuerdo ahí para permitirles a ellos estar dentro del supermercado de la colonia para pedir solicitud de ayuda a la gente que llegara a comprar entonces tenían un listado de cosas que podían regalar pañales leche cepillos de dientes jabones tenían todo un listado para que la gente pudiera ver en qué podía aportar entonces la gente ahí mismo la gente que llegaba ahí decía bueno yo voy a ir le voy a regalar un jabón entonces se iba a comprar el jabón lo pagaba en la caja y se iba a ponerlo en la canastilla de los de Caritas para llevar esto a las familias y con eso se recogió una gran cantidad de ayuda ¿verdad? para la gente de Eta e Ioto así acciones así son las que se hacen chiquitas calladitas ¿verdad? sin que nadie se dé cuenta de tanta cosa porque no es tema de andar ganando fama en eso pero lo hicieron lo hicieron y yo yo pienso que como Pablo Pablo también creía de que así como los pecados quedan al descubierto pues dice él también las obras buenas no pueden quedar ocultas dice Pablo así como el pecado sale del descubierto las obras buenas no pueden quedar ocultas entonces yo por eso no me callo al decir que mis hermanos algunos hermanos comprometidos han hecho una gran labor y reconozco lo que ellos han hecho ellos no ellos no se están ganando la fama yo les estoy dando la fama porque en realidad se lo merece merecen que se les reconozca la labor que hicieron que se les agradezca la labor que hicieron y muchos han hecho esa labor ¿verdad? entonces aquí yo no hablo no hablo como en función de la iglesia hablo en función de estos hermanos cristianos católicos que fueron comprometidos hicieron mucho que hayan en la costa norte desde el centro hasta la costa norte mucha mucha aporte incluso desde occidente se recogieron camiones que se mandaron hasta la zona de Santa Bárbara a una comunidad que se perdió que se la llevó prácticamente a la montaña se lavó toda la aldea ¿verdad? y quedó prácticamente soterrada ahí tenemos tuvimos al padre Leopoldo Serrano pidiendo en un medio de comunicación a través de Facebook ayuda a estas comunidades y atención de parte del gobierno porque no les estaban brindando atención la comunidad se perdió prácticamente se les llenó de lodo así como pasó quizás allá en Antiguo en el Río Marchala se les llenó de lodo todo el lugar perrieron todo ¿verdad? y el gobierno muy bien gracias ¿verdad? no ha pasado nada aquí ¿verdad? y la gente sin hogar ustedes ¿cómo se llama? el fray de Polvo hizo un gran llamado a nivel de occidente siempre hay algo que se hace lo que pasa es que la iglesia no lo anda publicando en los medios de comunicación por eso se cree que la iglesia no hace nada ¿verdad? y además nos tiene sin cuidado que piensen eso nos tiene sin cuidado que piensen que la iglesia no hace absolutamente nada porque lo que al final nos interesa es que Dios ¿verdad? sabe que estamos haciendo el esfuerzo de cumplir su voluntad y eso es lo único que nos interesa hacer la voluntad del padre mantener el rostro la mirada hacia el rostro del pobre aquí el Papa Francisco nos va a decir algo que es bien interesante dice él en la jornada de la pobreza dice él mantener la mirada hacia el pobre es difícil no sé si a ustedes les costó cuando llegaron por primera vez a la casa de un pobre ver la cara del pobre ¿verdad? es difícil no es nada fácil quebrar ese hielo y vuelvo a enfatizar y vuelvo a decirle a los chicos que el día de ayer hice una exhortación yo recuerden que el trabajo educativo y sociales con los pobres yo puedo perfectamente llegar a yo estoy recibiendo las fotografías y recibo cada fotografía pero recibir la fotografía no significa no significa que yo al final les pueda decir no se acepta su trabajo educativo piensen en ello piensen en ello porque como les digo la universidad nos ha dado autoridad a los catedráticos para determinar quién pasa el trabajo educativo y quién no porque es un aprobado o un reprobado y yo puedo decir al final aun cuando entren en las tareas aun cuando mandaran todas las fotografías pero si no están enfrentándose a lo que realmente queremos que se enfrenten que es a la gente pobre ¿verdad? ojo ojo que no le vaya a asombrar que le diga lo siento pero usted aunque pasó su acumulativo entregó las fotos todo el tiempo puntualmente pero no hizo el trabajo que le pedí porque les estamos pidiendo que se enfrenten a la realidad de la pobreza que no se queden cómodamente en la casa ¿verdad? y algunos jóvenes que no quiero decir nombres cada uno sabe lo que ha hecho ¿verdad? se ven las fotografías que han hecho ¿verdad? quiero que vuelvan a recapacitar están a tiempo todavía tienen todavía dos días para hacer el cambio drástico para que se enfrenten a la pobreza vayan a alguien que necesita realmente ¿verdad? porque si no si persisten en hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo ¿verdad? entonces que no se ve la acción social porque no se ve la acción social ¿verdad? consideren eso yo quiero que compartan con alguien que no han conocido o alguien cercano pero que conozcan y que de alguna manera sea alguien que esté viviendo un problema de pobreza ayudarle en algo si quiera barrerle la casa por lo menos vaya a ordenarle algo en la casa lo han hecho muchos de sus compañeros que de repente no llevaron algo pero se fueron con escoba a ayudar a limpiar una de sus compañeras hasta la letrina le limpió a una hermanita con qué grado de humildad y alabo eso alabo ese grado de humildad de ir a lavarle la letrina a una hermanita que por su edad no puede hacerlo le regaló un basurero le ordenó con papel le puso todo bien limpito me da una letrina pobre ustedes lo van a ver en las fotografías ustedes van a ver eso una hermana que le hizo masaje a un señor en los pies porque tiene problemas de inflamación de pies supuestamente o articulaciones es decir que están acercándose tanto al pobre que ya rompieron la barrera que a veces tenemos que dice el Papa es difícil ver al pobre pero muy necesario para dar nuestra vida personal y social a la dirección correcta por lo cual vuelvo a invitarle chicos están a tiempo todavía verdad los que no han hecho el cambio háganlo piensen que otra cosa pueden hacer el día de hoy y mañana porque si vuelvo a ver el mismo tipo de fotos otra vez bueno se las voy a seguir aceptando pero la hora es la hora verdad incluso cuando presenten aquí frente a sus compañeros el proyecto ahí se va a ver quien trabajó y quien no trabajó ahí se va a notar verdad entonces no les vaya a sobrar que les diga usted no aprueba el trabajo educativo porque su trabajo educativo no fue profundo como les pedimos que fuera que fuera donde el pobre que enfrentara a un hermano que situación de carencia y pobreza verdad o que fuera varios de hecho una joven que fue a dar una charla sobre higiene o higiene bucal a un montón de niños eso está muy bien eso está muy bien educar eso está muy bien pero que impacte que se vea el impacto verdad en este caso y no solo algo por salir del paso entonces ojo con ello lo digo así siempre de manera general verdad para que cada uno sepa lo que ha venido haciendo verdad haga un examen de conciencia y vea hasta donde ha hecho entrega porque lo que se pretende ver en esta clase es que hay un poco de entrega siquiera por una semana mínimo una semana verdad que cumplan al menos si lo ven como un requisito pues que cumplan con el requisito como tiene que ser verdad que se note la entrega se note el esfuerzo en la compañía que conocieron a alguien diferente verdad que que pudieron conocer su vida personal verdad lo digo porque ya he visto algunos que no están haciendo el trabajo como tiene que ser y no les vaya a extrañar que les diga lo siento pero no no va a poder aprobar aunque haga el examen no va a poder aprobar el trabajo educativo no les vaya a asombrar y mi excusa va a ser bueno simplemente porque usted no se enfrentó al pobre ese será ese será mi mi argumento mi único argumento usted no se enfrentó a una situación de pobreza en ningún momento no se le notó el grado de sacrificio que requiere un trabajo educativo social porque por eso se llama trabajo porque vamos a ir a trabajar con la gente verdad como digo siquiera aunque sea arreglándole ahí la pared barriéndole verdad compartiendo un poquito que sea una bolsa de pan con el hermano comentando verdad como dicen algunos también hasta compartiendo la palabra que se note ese trabajo de acompañamiento de la persona siquiera por una semana no era tan difícil hacerlo chicos y algunos han estado muy cómodos verdad que no les vaya a asombrar y si el día de mañana verdad bueno y si realmente llegara a ocurrir y quieren hacer el reclamo a la unidad académica la pueden hacer y yo con gusto mando todas las fotografías verdad para que ellos vean también la prueba de lo que yo he visto que no hay trabajo con pobres con alguien necesitado entonces como les digo ustedes mismos han mandado la prueba que al final será la razón por la cual verdad o aprueban o no aprueban el trabajo de objetivo entonces mucho ánimo chicos mucho ánimo no cuesta nada romper un poco la barrera atender como dice el Papa a ver la cara del pobre es importante no se trata de emplear muchas palabras no se trata de ir a a dar grandes charlas no se trata de ir a dar grandes cosas con el solo con el solo compartir con esa persona verdad dice el Papa sino de comprometer concretamente la vida mía verdad por motivos de caridad movidos por la caridad divina es decir no se trata de ir a grandes discursos al hermano a predicarle no se trata de eso no solo ponerle atención a su vida y decirle y cómo ha sido su vida verdad en qué he trabajado verdad y sus hijos y su esposo empezar a platicar cómo era su esposo si ya murió cómo era él verdad hacerle recordar lo bonito de la vida de la persona verdad y actualmente quién acompaña con quién está aquí verdad qué hace para comentar la vida con solo eso ya hacen una gran una gran labor tremenda porque de alguna manera tarde o temprano eso mismo les va a ayudar a tomar una decisión qué puedo hacer yo qué puedo hacer yo por este hermano verdad que siente un poco de angustia que siente un poco de tristeza de tristeza verdad qué puedo hacer para alegrarle un poquito su vida esa parte es la que necesitaba que hicieran durante esta semana verdad y algunos algunos lo han hecho muy pero muy bien verdad la mayoría eso sí puedo decirlo la mayoría lo ha hecho excelente y se va a notar cuando veamos el día de mañana los reportes ahí se va a notar ustedes van a ver las fotografías van a ver lo que cada uno hizo a qué nivel entró a conocer la vida de la persona a qué nivel la conoce usted mismo lo va a ver verdad y sabrá que hubo compañeros que hicieron una gran labura aunque yo digo que como digo es la mayoría de un 95 o 97% de los estudiantes de esta aula han cumplido por la misión tal como les pedí que enfrentaron la realidad del pobre se hicieron amigos de los pobres conocieron a alguien nuevo verdad entraron a su vida y a su realidad y eso es lo que necesitábamos que hicieron porque eso es lo que al final deja la enseñanza ahí estará la enseñanza cuando hayan compartido con ellos es mucho ánimo falta todavía dos días pero recuerden que hoy siempre será el trabajo que tengo a partir de las 11 de la mañana y mañana no tenemos la clase teórica al inicio mañana a las 8 de la mañana sería el comienzo de la hora de trabajo de 8 a 11 de la mañana es la hora de trabajo 11 bueno 10 y media digamos 10 y media para que puedan tener media hora de retorno al hogar para poder obviamente conectarse a la clase porque las 11 en punto comenzamos con las exposiciones verdad no vayan a faltar a clase mañana no hay excusa verdad a no ser que estén gravemente enfermos pero no vayan a faltar a clase mañana de la parte teórica porque si yo llamo a alguien y no contesta y no pasa a exponer verdad pierde el trabajo educativo social para mí eso será determinante si no pasó a exponer pierde el trabajo educativo entonces no vayan a faltar a las 3 horas teóricas de las 11 a las 12 luego nos vamos al almuerzo luego de 1 a 2 seguimos siempre con las exposiciones y a las 2 sería el examen verdad como había mencionado anteriormente entonces reconsideren hagan planifiquen para que todo salga muy bien el día de mañana dice el papa el encuentro con el otro no se interroga y es que esa es la situación por la cual muchos no quieren enfrentarse a los pobres es que cuando uno se enfrenta al pobre como que golpea si o no como que golpea no sé si ustedes lo han sentido cuando yo por primera vez en mi trabajo pastoral enfrenté a la pobreza desde el seminario menor yo de joven antes de los 16 años jamás me había enfrentado a un nivel de pobreza tan extrema o a conocer mejor dicho no a enfrentarla porque enfrentarla así la vivimos en los grupos juveniles pero conocer la vida de la persona interactuar con esa persona dialogar como les decía estamos haciendo un activismo bonito de compartir pero no de conocer al hermano que eso fue lo que viví en mi niñez y juventud cuando llego al seminario cambia drásticamente porque ahí me toca que ir a compartir con los hermanos conocer a los hermanos ir a las aldeas conocer a los caserillos entonces ahí va a ser ahí muy diferente igual en el hospital también toca que ir a conversar con el enfermo y a veces yo llegaba en los primeros meses o días que llegué al hospital de escuela a ver los enfermos terminales de la sala de oncología de la sala de los terminales sexto piso a ver a los niños incluso los los que padecen problemas renales toda esa toda esa gente que vive situaciones muy dolorosas me tocó que enfrentarla y yo siempre en los primeros días decía pero de qué le voy a ir a hablar yo a ellos es que yo jamás había visto a alguien tan enfermo jamás vi a alguien con un gran tumor en la garganta jamás vi a alguien con un pie inflamado que está a punto de explotarle prácticamente las venas jamás vi a alguien que le habían amputado dos piernas y un brazo y me tocó que ir a enfrentarme con ellos me tocó que ir a ver esa realidad de un hombre que tenía un grave problema de cirrosis que el estómago era gigantesco de una hermana que había perdido las cuerdas vocales porque le hicieron una parte aquí de ¿cómo le llaman a esto? le llaman una traquitomía me tocó que vine a enfrentar a ellos y decía yo yo que estoy sano ¿qué le voy a venir a decir a ellos? sé que yo nunca he pasado por esta realidad entonces me sentía yo muy chiquito en medio de los enfermos porque yo decía ¿qué puedo darles de entusiasmo yo cuando están con ese grado de sufrimiento en su vida en su cuerpo? era difícil porque a mí mismo me interrogaba ¿tú has vivido bien Juan Manuel? ¿no has tenido una enfermedad como ellos? ¿qué consejo puede darle a alguien que ha vivido algo así si nunca lo has enfrentado? ¿con qué entusiasmo puedes llegar? si el simple hecho de estar ahí cerca de ellos me provocaba una gana de llorar al ver el sufrimiento de ellos yo decía ¿qué puedo hacer yo aquí? esa parte es la que me interrogaba a mí y me golpeó duro durante año y medio porque durante año y medio me ubicaron en el hospital de escuela para asistir todos los sábados a compartir con los enfermos desde la una de la tarde hasta las cinco de la tarde y fue muy pero muy educativo para mí a nivel de la fe porque realmente me provocó parte de esta también crisis de fe que llegué a tener que dije yo ¿qué puedo decirle yo a alguien así? ¿qué puedo hacer? y después cuando voy a las parroquias ¿verdad? me pidió de alguna manera me pidieron que hiciera no se podía hacer misa pero por lo menos que hiciéramos una especie de responsorio más que responsorio es como una especie de no es exequia sino que no es responsable leamos a esta despedida de alguien que ha muerto y que no está el sacerdote para que realmente haga una misa final del funeral mismo por lo cual se me encarga que acompañe a una familia en oración y leyendo la palabra para poder obviamente despedir al hermanito y era una madre que traía a una niña que acababa de morir y con poquita gente no había más de 15 personas acompañándole en la sepultura de su hija entonces yo decía ¿qué puedo decirle yo aquí? porque me tocaba que leer la palabra y además predicarles ¿qué puedo decirle ante esta realidad dolorosa de la muerte? entonces enfrentar lo duro de la vida la pobreza el dolor el sufrimiento la muerte no es fácil para el cristiano tenemos bien claro eso el papá lo tiene bien claro porque además nos interpela nos llena nos contrasta la realidad que llevamos a veces tan egoísta y cómoda con la incomodidad del hermano y el dolor del hermano y esa es la razón por la cual muchos no quieren estar obviamente teniendo al enfermo no quieren enfrentarse al huérfano no quieren enfrentarse a la viuda no quieren enfrentarse a la madre soltera no quieren enfrentarse al enfermo en hospitales porque sabemos que eso golpea de alguna manera nuestra realidad y nos sacude nos aturde y nos dice prácticamente ¿qué has estado haciendo? mientras la gente está sufriendo ahí ¿verdad? que está ganando dados de sus familiares pudiendo tú venir siempre aquí de visita ¿verdad? ¿qué has estado haciendo? ayudarle un poquito aquí al hermano a darle un beneficio siquiera de vez en cuando un poquito algo al mes siquiera algo que le alegre el mes a la hermanita entre tanto sufrimiento tanto que puedo hacer y no lo he hecho entonces ahí donde viene la interrogación personal el encuentro con una persona en condición de pobreza siempre nos provoca e interroga ¿cómo podemos ayudar a eliminar o al menos aliviar la marginación y el sufrimiento dice el Papa ¿cómo podemos ayudarla en su pobreza espiritual? la comunidad cristiana está llena está llamada a involucrarse en esta experiencia de compartir con la conciencia de que no le está permitido delegarla a otros no me está permitido a mí pudiendo hacer algo delegarle a otro la responsabilidad prácticamente entendemos desde la iglesia que si yo puedo hacer algo por el hermano es mi obligación hacerlo no puedo venir a delegarle a otro mi responsabilidad de cristiano y para apoyar a los pobres es fundamental vivir la pobreza evangélica en primera persona yo tengo que estar ahí en primera persona una vez una joven en trabajo educativo anteriormente me decía Nick fíjese que yo quisiera tengo que prepararme porque tenemos unas pruebas pendientes ¿será que puedo mandar a alguien con lo que voy a mandar al hermanito? le digo no no es que la idea no es simplemente llevar algo y ir a dejarlo no no es mandar a alguien usted no puede usted no puede evitar hacer sus horas laborales tiene que hacer sus horas laborales tiene que enfrentar la realidad ¿verdad? y si no puede en este momento la programamos en otro momento no hay problema movemos la hora por la urgencia que hay y la movemos pero es usted el protagonista es usted quien tiene que estar ahí con el hermano con el hermano ¿verdad? no mandar a mandar a la criada o mandar como dice ella puedo mandar aquí a la criada o la empleada ¿verdad? que cómodos que como somos ¿verdad? a veces le digo no no se puede que no podemos escapar a nuestra responsabilidad y si no quieren verlo desde el punto de vista cristiano pues veámoslo desde el punto de vista humano somos comunidad somos una misma especie y si yo veo a alguien de mi misma especie que está en peligro si los animales que ven a sus propios animales chiquitos en peligro los rescatan porque el ser humano no hace lo mismo ahí vemos a manadas de chimpancés recatando a los monitos y los llevan a rayos y chineados y los llevan ahí pero están recatando al pobre al pequeño y al indefenso vemos a los a los elefantes y cuando hay peligro de ¿cómo se llama? de depredadores como chacales hacen los elefantes un círculo y ponen a los elefantes chiquitos en el centro si los animales hacen eso sin conciencia y tienen ese espíritu de ayudar al que está indefenso al más débil pues imagínense los seres humanos que tenemos la capacidad de razonar ¿por qué no lo vamos a hacer? así que desde el llamado de la especie humana tenemos también un deber de ser solidarios entonces si no lo queremos ver desde el punto de vista cristiano veámoslo entonces desde el punto de vista de un humanismo que debe habitar en nosotros sea como sea tenemos una responsabilidad la opción preferencial en Puebla veamos qué nos dice el documento siguiente el documento del Puebla es del año 79 la iglesia vuelve a repetir es consciente de que en esos tiempos América Latina afronta muchos problemas índices verdaderamente deprimentes de insalubridad pobreza y aún miseria ignorancia y analfabetismo condiciones inhumanas de vivienda subalimentación crónica y tantas otras realidades no menos tristes 1979 yo nací en el año 82 tres años después del documento de Puebla y es a mi madre y es a mi padre a quien le toca que vivir todo este ambiente que la iglesia retrata retrató en este documento a través de los famosos rostros latinoamericanos mi madre en su niñez no anduvo en zapatos anduvo descalza cuando era niño a nosotros nos dio la oportunidad de nunca estar descalzos mi padre igual ¿verdad? ahí tiene mi papá fotos de él cuando estaba niño descalzo porque mi abuela era muy pobre con mi abuelo ¿verdad? y a duras penas alcanzaba para el alimento haciendo pan y mi abuelo llevando leña así trabajó mi familia entonces a ellos les toca vivir esa dura realidad de tener que vivir así ¿verdad? con situaciones de vivienda inhumanas la primera casita que tuvo mi abuela solo tenía prácticamente un cuartito y dormían todos prácticamente en las mismas camas ¿verdad? a veces seis hermanos viviendo ahí dos en cada cama ¿verdad? no tenían oportunidades mayores para darle una cama cada hijo ¿verdad? y además obviamente no había la educación como para tener un hijo ¿verdad? pero la vida de mis tíos es valiosísima y han sido excelentes personas así que bendito sea mi abuela porque se arriesgó a tener seis hijos pero y eso es una maravilla de padres también una maravilla de personas que son muy solidarias ¿verdad? cuando hay problemas ellos están ahí afrente ¿verdad? y de eso pues mi hermano ha copiado a mis tíos porque ha compartido mucho más con ellos ¿verdad? esa solidaridad yo aprendí la solidaridad por la iglesia porque fue la que me formó en ser solidario pero mi hermano lo aprendió sin ir a la iglesia tanto lo aprendió de ver a mis tíos y primos ¿verdad? a los mayores siendo solidarios cuando hay una urgencia en la comunidad ahí está mi hermano enfrente si hay un accidente mi hermano es el primero que se va a querer levantar las cosas es decir hay gente muy solidaria en ese sentido pero esa es la realidad dolorosa del pueblo la pobreza que vivieron mis padres mis abuelos es lo que la iglesia ha visto en este documento pues la dice si el cambio es posible es obligatorio dice que si es si se puede hacer algo para sacar a alguien de la pobreza a través de los gobiernos y si cada cristiano puede hacer algo para cambiar la realidad de un pobre pues es obligatorio hacerlo el avance económico significativo dice que ha experimentado el continente demuestra que sería posible desarraicar la extrema pobreza y mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo si esto es posible es entonces una obligación el caso que les planteé el día de ayer sobre el tema del impuesto sobre el combustible era para demostrarles que el gobierno desde el año 2013 es mucho antes ha tenido el dinero para poder ayudar a las verdaderas obras sociales y mejorar drásticamente las carreteras de Honduras o la infraestructura y si no lo había hecho era porque no quería porque el ingreso estaba desde el año 2013 y aún los hipócritas que se despilfarran el dinero verdad malgastan el dinero que llega de los impuestos y todavía les toca que pedir 86 millones de dólares para hacer la carretera de occidente cuando mensualmente cada dos meses a los dos meses podrían haber tenido mucho más para hacer esa carretera con solo dos meses de impuesto al combustible como les demostré el día de ayer y eso que no considere todo lo demás los demás impuestos verdad pero ese impuesto de fondo vial que nos cobran en el combustible es absurdo porque tendría deberíamos de tener uff verdad postas policiales en cada en cada lugar una vez que se ha arreglado la carretera lo último que falta es poner postas policiales para darle seguridad a toda la carretera y de ese mismo impuesto saldría el sueldo para pagar a esos policías que estarían guiando las carreteras vigilando que no haya narcotráfico verdad pero no les convenía porque ellos son los narcotráficantes esa es la razón por la cual nunca hicieron el uso de ese dinero como tenía que hacer y no lo van a hacer ese dinero sigue llegando a este gobierno habrá que ver si lo van a poner en práctica porque ese impuesto no lo han quitado sigue estando dentro del costo del combustible y por eso nos asombramos la gente se quedó asombrada cuando Mercelaya decidió mantener el combustible en el mismo precio por un largo periodo de tiempo recuerdan ustedes que Mercelaya hizo eso como lo hizo como logró congelar el dólar porque lo congeló también congeló el dólar y congeló el combustible durante sus años de gobierno de los tres años de gobierno como lo hizo Mercelaya muy simple cuando había un aumento en el mercado internacional ellos bajaban prácticamente el costo de lo que se podía cobrar de parte del gobierno a través de la venta de combustible o sea si de repente le subieron un peso al combustible pues ellos le bajaban un impuesto un peso al impuesto y así lograban mantener el mismo precio para el pueblo lo pueden hacer los políticos saben cómo hacerlo si no lo hacen es porque no quieren no quieren uno se pregunta cuando vive allá en Honduras en Ocotepeque uno se pregunta cómo es posible que en Honduras la gasolina esté tan cara y en El Salvador uno la compra barata cuál es la diferencia entre El Salvador y Honduras entonces el producto interno bruto hombre si aquí es mayor cuál será la diferencia porque allá es más barato y aquí más caro porque allá no están sangrando tanto al pueblo como lo sangran aquí a través de esos ridículos impuestos esa es la realidad pueden hacer el cambio pueden hacerlo pero no lo hacen porque no sienten que sea su obligación hacerlo no están comprometidos por el problema del bien común y al no tener ese compromiso creen que no es su obligación hacer ese tipo de cambios que lo pueden hacer perfectamente pueden incluso si el gobierno quisiera si el gobierno quisiera podría incluso quitar el impuesto ese y bajarle 34 de la empira porque es lo que le cobran actualmente al ciudadano 34 pesos al galón le podrían bajar de un solo 34 pesos menos al galón de combustible y se ganarían al pueblo si lo hicieran ¿verdad? eso es lo que pasaría si un gobierno dijera hasta aquí llegó ese impuesto de fondo vial y de obra de beneficencia del impuesto sobre la venta vamos a sacar el impuesto para el fondo vial y de ahí vamos a sacar también el mismo impuesto sobre la venta y de ahí sacaremos para las carteras que alcanza sobra porque si alcanza por eso se logran pagar esos sueldazos porque alcanza y sobra ¿verdad? como dice Nayib Bukele ¿verdad? el gobierno que no roba ¿verdad? se pueden hacer obras sociales cuando nadie roba la frase que se volvió un lema para él y tiene tiene toda la razón si el gobierno no robara esos 34 pesitos sería 34 pesos más barato la gasolina o sea volveríamos de ciento y pico que está ahorita bajaríamos a 70 y algo de la noche a la mañana podrían hacer eso si lo quisieran hacer los señores diputados de Congreso Nacional que son ellos los que tienen que sancionar ese ridículo decreto de Juan Morrando Hernández pero no lo hacen pudiendo hacerlo no lo hacen pues están tan ciegos y cómodos que les preocupa otra cosa y no les preocupa que esos impuestos son ridículos así así de claro imagínense lo que imagínense cuál sería el impacto económico de bajar ese impuesto de quitar ese impuesto cuál sería el impacto económico a nivel de las familias verdad si mantuviéramos los precios del mercado como está hoy en día pero le bajáramos 34 pesos al combustible uff sería una ganancia tremenda una utilidad tremenda para las empresas y los comerciantes ayudaría drásticamente a la venta de productos pero no no lo quieren hacer dice el recomiendo de Puebla la situación extrema de pobreza generalizada adquieren la vida real rostros muy concretos en los que deberíamos reconocer los rasgos sufrientes de Cristo el Señor que nos cuestiona e interpele ¿cuáles son esos rostros? así muy cortito quiero mencionar cada uno de los rostros latinoamericanos y además iluminarlo un poquito con la realidad también no estadística sino cercana a la realidad estadística del país porque algunos de los índices están un poco desactualizados en verdad no tengo acceso siempre a los documentos por ejemplo el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lanza muchísimos índices de Honduras a veces y a veces no así que no se pueden obtener siempre los índices de manera muy fácil y a veces toca que esperar hasta el año siguiente para poder ver los índices por ejemplo del 2021 ¿verdad? o sea tenemos que esperar hasta el final del año 2022 para poder ver el informe del 2021 entonces a veces cuesta lograr encontrar ese tipo de información y por lo cual algunos de los de los datos que voy a presentar son del 2020 2021 pero ya pintan un buen panorama de cómo estamos en Honduras veamos entonces los rostros latinoamericanos primer rostro es el documento rostros de niños golpeados por la pobreza desde antes de nacer por obstaculizar sus posibilidades de realizarse a causa de deficiencias mentales corporales irreparables o sea que a veces hay lugares en el mundo donde abortan a los niños solo porque dicen fíjense que vienen sin una mano y solo por eso lo abortan porque como vienen sin una mano lo abortan ¿verdad? ¿cuánta gente sin las dos manos ha impactado a través de las redes sociales su testimonio de vida como un Tony Melendez tocando la guitarra haciendo conciertos con sus pies como bueno es un largo periodo obviamente de preparación para llegar a eso como esta otra chica que se dedica a dar conferencias sobre cómo ser una mujer empoderada y sin dos manos hace todo con sus pies como este otro dibujante japonés que hacen unos murales hermosísimos solo con sus pies y aquí por una mano que le falte ya matan al niño en el mundo entero eso es lo que le dice ha dicho obstaculizan sus posibilidades de realizarse a causa de deficiencias mentales donde le dicen viene con un síndrome de Down y dice no, no, no yo no quiero un niño sin un síndrome de Down a morir ¿verdad? vamos a abortar a ese niño y dice incorporar es irreparable es el grado de descorazonamiento que ha pasado en esta humanidad se ha perdido el corazón completamente ya no hay conciencia ¿verdad? aquí lo único que importa es mi vida egoísta ya no ser verdaderamente un buen padre una buena madre no se ama la criatura como antes quieren niños prácticamente no sé ¿verdad? totalmente siempre perfectos y la naturaleza no es perfecta a causa del pecado que reina en este mundo tanta contaminación tanta mala mal uso de los recursos tanta producción de alimentos que son dañinos para el cuerpo de productos para la belleza productos para la higiene que son dañinos para el cuerpo pero que los mercados venden sin advertirle a los ciudadanos lo que puede producir como ha pasado muchísimas veces ¿verdad? cuánta gente no se ha muerto incluso por comer productos que estaban en mal estado o tenían un químico ¿verdad? que obviamente nos terminaban matando o cuántas madres tuvieron hijos obviamente con malformaciones porque incluso en la medicina se les daba un medicamento que después se descubre producía la malformación de los fetos entonces la misma humanidad en su falta de responsabilidad en su falta de cordura es la que ha provocado todo este tipo de desgracias ¿verdad? y como somos bien egoístas pues es mejor dice a mucha gente llega a pensar es mejor abortar al tener que ser responsables con lo que nos ha tocado que vivir entonces dice los niños también vagos muchas veces explotados de nuestras ciudades fruto de la pobreza y desorganización moral y familiar aquí hemos encontrado niños uno les pregunta a los niños que uno ve mendigando la calle y no tienes papá no tienes mamá y te dicen sí, sí, tengo papá y mamá y le dicen ¿y dónde están ellos? ah, están trabajando pero nos mandan aquí y nos mandan a pedir los mismos papás mandan a los niños a pedir mientras ellos de repente andan haciendo otro tipo de trabajaditos mandan a los niños a correr el riesgo de estar pidiendo las calles tienen papás y mamás y a pesar de ellos los irresponsables negligentes ¿verdad? obviamente los obligan a andar de limosneros a los niños entonces esa es la particularidad también que vemos cotidianamente porque uno pregunta cuando uno ve a los niños ahí uno trata de ayudarles y ver de qué manera poder atenderles pero uno se da cuenta que tienen papás y mamá ¿verdad? y uno se queda y uno dice ¿qué pasa con esta gente? ¿qué le pasa a esta gente que deja a los hijos que fácilmente los pueden raptar y convertirlos en mulas de narcotráfico? o no han escuchado las familias de Honduras que los niños a veces los raptan sacan todos las vísceras los llevan en ataúdes con narcotráfico porque es más fácil pasar un cuerpo de un difunto ¿verdad? no lo revisan tanto como el caso de otro producto entonces ocupan a los niños como una muleta de carga de cómo se va el narcotráfico ¿verdad? a veces hasta los operan y le meten las bolsitas a la fuerza para que se las coman para que la lleven ahí y después se lo llevan ahí prácticamente raptados haciéndolos pasar por sus sobrinos ¿verdad? y los llevan de viajes tal vez para llevarlos de viaje y allá los matan le sacan todo ¿verdad? y a la basura eso es lo que sucede en el mercado de narcotráfico ¿verdad? no han leído ustedes los informes policiales esa es la realidad y aquí los padres arriesgan a sus hijos a sacarlos a las calles donde en un lugar como este occidente del país donde hay narcotraficantes por todos lados entonces no digo que los narcos de aquí lo hagan no sé si lo harán ¿verdad? pero es un riesgo andar a los hijos de así por eso a mí me encantó muchísimo lo que hizo de tantas cosas malas que ha hecho el partido nacional por lo menos hubo una cosa buena que hizo una primera dama del partido nacional doña Agua Socaña en Tegucigalpa ella mientras estuvo ahí yo fui testigo muchas veces ahí en Tegucigalpa en el mero centro cuando ella llegaba con los bucitos ella una dama guapa vestida de blanco ¿verdad? joven muy joven en aquel momento llegaba ahí muy elegante ella al lugar donde estaban en el variedades ahí en el mero centro de Tegucigalpa y llegaba obviamente a quitarle de las manos a los padres que tenían a sus hijos a veces metidos en cajas debajo de las tiendas o sea debajo de aquel gran calor de solerón metían a los hijos acostaditos los bebés puestos en cajitas y metidos debajo ¿verdad? así que corrieran el riesgo de enfermaza de insolación con el vapor de la calle entonces ella obviamente les quitaba a los niños y les decía mira llega a tal lugar en tal lugar ahí van a estar ahí van a estar sus hijos pero usted no puede tener a su hijo aquí no puede arriesgar así la vida de su hijo entonces andaba ahí quitándole a los niños igual a los niños que estaban también con bolsas de resistor amarillo y uno los miraba ¿verdad? cuando uno iba de Comayagüel a Tegucigalpa uno miraba en todo ese puente una cantidad de niños todo drogándose con resistor amarillo con bolsitas frente en las mismas calles del Congreso Nacional ¿verdad? frente a las oficinas del Estado ¿verdad? que lamentable situación y desde ahí yo tenía 16 años cuando eso cuando miraba todo eso y desde ahí eso fue forjando en mí ese disgusto por la parte política porque digo estos niños están en la mera capital de Honduras frente a las oficinas del Estado y no hacen nada no hacen nada yo que podía hacer a los 16 años no podía hacer nada tampoco pero los del gobierno con el poder económico que tienen y ven a estos niños en esta situación y no los recogen y llevan a orfanatos desde ahí se fue forjando en mí desde los 16 años esta conciencia social que a veces ayuda muchísimo a ser muy crítico bueno que ayuda siempre a ser muy crítico en realidad y es lo que la iglesia ha visto siguiente rostro en Honduras ¿cómo está el nivel de la niñez? según la estadística el trabajo infantil ha ido subiendo en Honduras ¿verdad? llegó a una cúspide en el año 2015 miren los últimos años desde 2012 al 2018 ha ido subiendo en el 2015 subió a un pico de 4 mil 417 mil ¿verdad? niños trabajando en situaciones de trabajo y estamos hablando de niños desde 5 a 9 años un 7% de 10 a 14 años un 43% de 15 a 17 años un 51% de niños trabajando ¿verdad? podido obviamente sin estudios ¿verdad? aportando para el hogar porque los mismos padres lo ponen a trabajar en vez de estudiar entonces esta es la realidad de la niñez según dudas en esta otra tabla aparecen los niños y niñas huérfanos por área de residencia según falta de padre o falta de madre entonces actual según la total que aparece ahí de una población de 3 millones de niños ¿verdad? hay un total de 200 mil 547 huérfanos para el año 2008 según el el Instituto Nacional de Estadística o sea que probablemente si ha ido subiendo el tema de niños trabajando porque en el año 2018 volvió a haber otro pico del año de 404 mil entonces significaría que estos niños también entonces están en situación a veces de abandono muchos de ellos la lógica me dice que ha de haber subido también la cantidad de huérfanos o de niños abandonados por sus padres a nivel del aborto a nivel del aborto quiero hablar de esta realidad y mostrarles este gráfico dice la gente y ahorita lo van a escuchar fuertemente ya como le decía ahorita el 1 de mayo ya vi yo ahí a las feministas andando en la marcha pintando las carreteras de Santa Rosa de Copán poniendo sí a la PAE ¿verdad? solo faltó que pusieran aborto seguro y gratuito también es decir que ya están empezando a empujar esa parte vienen con esa fuerza los del Partido Libertad y Refundación porque ahí están prácticamente muchas feministas metidas porque su corte de pensamiento es socialista dime es ahí los que están por el puente peatonal de Santa Teresa esos 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 que aparecieron ahí en color morado y verde que son los colores del feminismo actual de la cuarta bola dicen las feministas es que el aborto seguro y gratuito es para como se llama para evitar obviamente que las mujeres violadas corran con esa responsabilidad la excusa que presentan ellas dice pero que no estamos de acuerdo con cualquier tipo de aborto solamente los abortos por tres causales entonces cuando uno viene a ver la estadística por ejemplo de España ahí está en el periódico El País estadística el año no me aparece por ahí el año quiero ver si puedo ver si lo pusieron en alguna esquinita no aparece el año pero muestra un histórico de como el aborto ha ido aumentando en España desde 1986 hasta el año 2012 y pueden ver que del año 2007 2008 al 2012 se ha ido manteniendo verdad ahí se ha mantenido ok no ha ido creciendo pero se ha mantenido en 118 mil abortos al año cuando antes de la aprobación del aborto verdad en el año 400 en el año 1986 solo habían 411 abortos de 411 abortos prácticamente ilegítimos pasaron a 112 mil abortos entonces uno dice Juan Madre que montón de mujeres violadas uno piensa que montón de mujeres violadas o que montón de mujeres que tienen niños con malformación o uno piensa que montón de mujeres con niños que de repente obviamente traen anomalías por genética entonces uno dice que montón de gente con esos problemas cuando uno mira 112 mil pero cuando uno se va a ver la gráfica la parte donde yo estoy señalando ahí con rojo y con azul vean lo que dice el gráfico lo voy a sacar un poquito más para que lo vean lo que dice el gráfico es primera causal grave riesgo para la vida o salud de la embarazada solo 5.7% tercera causal por riesgo de anomalías graves al feto 2.8% apenas y tercera causal por anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable solo 0.3 si sumamos todo eso solamente son como 8 puntos entonces uno se pregunta y uno está el resto del porcentaje porque de un 100% tuvo que haber salido esto entonces por las 3 causales solo llegan como un 8% de casos por las 3 causales y entonces ¿cuál sería la otra causa por la cual producen abortos? está arriba por petición de la mujer por capricho solo porque quieren deshacerse de la criatura 91.3 personas 91.3% de la población de la mujer que aborta lo hacen por esa razón porque simplemente quieren deshacerse del niño entonces que no te vengan a mentir y a decir que es por las 3 causales que les interesa poner el aborto no es por la promiscuidad e irresponsabilidad sexual de muchas mujeres y también de los hombres esa es la razón primordial por la cual es porque a veces incluso el hombre motiva a la mujer a abortar entonces obviamente no tiene nada que ver con un problema de salubridad tiene que ver con un grave problema moral que me vengan a mí a decir con estadísticas de que no es esa la realidad si esto lo liberó España esto es del sistema de salud español son las gráficas del sistema de salud español que muestran los abortos los motivos en porcentaje de por qué abortan las mujeres no lo hacen por las 3 causales solo es un 8% no es un problema urgente ese 8% podría ser atendido siempre y siempre ha sido atendido pero que vengan a legalizar el aborto con la excusa de que es por las 3 causales es mentira es mentira porque las mujeres que por esas 3 causales tuvieron esos riesgos en la misma medicina los mismos médicos les pueden decir a ustedes porque aquí en Honduras también se hace aun cuando es ilegal el aborto aun en Honduras los mismos médicos al final terminan tomando ellos la decisión drástica verdad cuando hay un peligro de que o muere la madre o muere el feto o muere el embrión entonces en ese caso los médicos toman una decisión de carácter clínica y médica y científica y obviamente preguntan a los parientes también llegan al acuerdo miren si salvamos si salvamos a la criatura la señora puede morir entonces ahí tienen que tomar una drástica decisión y la toman y saben por qué la toman bueno por la persona que está viva y que ya está fuera del vientre salvan a la mujer antes que la criatura es que no me vengan a decir que los médicos no toman esas decisiones la siguen tomando porque está en su deber velar por la vida de ambos hacen el esfuerzo hasta el máximo pero cuando ya no les queda alternativa obviamente van a defender siempre la mujer aun cuando no hay aborto legal seguro y gratuito porque es una decisión científica que tienen que tomar pero aquí meten escenarios dolorosos y terribles para poder meter la náusea en el corazón de la gente y con esa falacia de misericordia meten la idea obviamente del corazón de muchas señoritas que ni siquiera han tenido experiencias sexuales pero ahí están cayendo redonditas en la campaña por aborto porque tengo incluso una prima que apenas tiene 14 añitos y anda ahí con su pañuelo y anda ahí cuando no ha tenido su primera experiencia sexual espero yo a sus 14 años y ya anda ahí peleando en las redes por el tema del aborto les han lavado el cerebro desde las redes sociales ¿verdad? ahí salen un montón de mujeres en las redes sociales en TikTok por ejemplo y se quedan ahí viendo el tema y como les dicen ay que por violación le meten el peor escenario para sembrar el tema de la ley que le conviene a un montón de promiscuas de mujeres que no tienen un libertad sexual extremo donde no quieren responsabilidad alguna que detestan incluso a los niños ¿verdad? esas son las que eso es lo que es la realidad y en la colada se da un montón de mujeres también que hipócritamente pues les da igual abortar como no abortar hay algunas feministas que descaradamente en los medios de comunicación han llegado han llegado a decir ¿verdad? que ya tienen cuatro abortos y lo dicen como que esperan que les den una medalla por eso con un orgullo eso es lo que hay en ellas una incapacidad moral para poder saber su grado de responsabilidad y además un orgullo por ser inmoral ¿verdad? así como el narcotraficante se enorgullece por ser narcotraficante así como el ladrón se enorgullece por haber tenido éxito robando ¿verdad? ¿qué es lo que pasa cuando la gente hace algo inmoral? es decir cuando sale exitoso el proyecto de hacer llegar la droga de robarse el producto sin que lo arresten se sienten gallitos ¿verdad? lo mismo pasa con los feministas con el tema de matar a los infantes ¿pudieron salir iglesias de cuatro abortos? eh ya hice cuatro ya se volvió moda en mí ¿verdad? yo las he visto en los medios de comunicación generando esta idea entonces ese es el orgullo y petulancia que transmiten a través de las redes sociales también ¿verdad? y cada vez que muere una mujer por cualquier casa que muera cada vez que muere una mujer agarran la excusa de que hay que o cada vez que incluso no, no es de muerte de la mujer cada vez que aparece una mujer embarazada ¿verdad? y que de repente ¿cómo se llama? echa la culpa echa la culpa de supuesta violación al hombre que quizás le dijo mira que quedé embarazada y el hombre le dice bueno, eso no es culpa mía pero el hombre se lava las manos y se va se larga entonces ¿qué le queda a ella? la alternativa de poder decir que él la violó para que lo obliguen por ley supuestamente apagar lo que tiene que apagar entonces ponen un montón de excusas como ha pasado en España porque en España han llegado a juicio casos de difamación diciendo que un hombre violó a tal mujer y después resulta que eran falsos y lo más interesante en esos casos que han pasado por España es que al hombre lo metieron preso por ser presuntamente violador y a la mujer que mintió después de que se descubre que mintió no le hacen nada no le hacen nada ¿por qué? porque en España está predominante el pensamiento también socialista con el partido Podemos está predominante ahí el pensamiento socialista aún con la vieja izquierda que actualmente hoy se ha convertido como en la nueva élite ¿verdad? y por eso apareció Podemos para hacer en la lucha a los antiguos de izquierda ¿verdad? o sea la izquierda anteriormente ya se acomodó y surgió una nueva izquierda aún más radical todavía en España que es el partido Podemos para poder hacer en la lucha a estos que anteriormente se llenaban la boca de socialismo ¿verdad? esa es la realidad de España ¿verdad? entonces es una situación bien evidente ¿verdad? y la mujer sale inglesa ¿verdad? queda como mentirosa sí queda como mentirosa pues no le hacen nada ¿verdad? porque no hay una ley que de alguna manera meta presa a alguien por haber puesto una denuncia falsa no existe una ley así en España que ponga que la metan a la cárcel por haber metido que ella pague los mismos años que pagó el hombre estando encerrado mientras duraba su proceso de juicio le arruinaron la vida al hombre le arruinaron la fama ¿verdad? se descubre que no era verdadera la situación y después ¿verdad? queda encampante entonces se vuelve muy fácil funar se vuelve muy fácil caerle a un montón de hombres y decir que todos son violadores como no hay nadie que les impida hacer eso ¿verdad? y ese es el sistema cultural que estamos viviendo y que va a aparecer aquí en Honduras ya apareció aquí ya lo hemos visto ya lo hemos visto yo recuerdo yo recuerdo para la marcha del año 2017 durante el momento de la reelección recuerdo haber visto un montón de feministas con pañuelos del aborto seguro y gratuito con tambores tocando las caídas de Tegucigalpa metidas en medio de la bulla del tema electoral salen ellas también a marchar con los tambores y con el pañuelo del aborto ya vi feministas ¿verdad? aquí en Honduras haciendo lo mismo que han hecho en Argentina que han hecho en México ¿verdad? esa marea verde viene a Ecuador Honduras y va a venir fuerte ahorita desgraciadamente con todas sus falacias y mentiras que fueron desmentidas todas todos los argumentos feministas que han presentado supuestamente argumentos para poder sostener el aborto fueron completamente desmentidos en los medios de comunicación por doctores filósofos politólogos que atacaron y entraron en el debate con ellas ustedes pueden ir a ver los debates del aborto de Argentina a YouTube para que se den cuenta cómo quedaron ridiculizadas con sus supuestos argumentos a favor del aborto completamente ridiculizadas ante médicos forenses como Chinda Brandolino ante hombres que están de derecho y política y de filosofía como Agustín Laje mujeres que están estudiando medicina como Lupe Batallán busquen a Nicolás Márquez busquen a Nicolás Mora y vean sus argumentos contra el feminismo de cuarta ola de Argentina han destruido por completo los argumentos que tienen y en los debates han quedado ridiculizadas ¿verdad? y a pesar de ello insisten e insisten e insisten en seguir con este tipo tipo de sistema cultural entonces cuando me vengan a hablar del aborto veamos los datos que dice España que aprobó el aborto sobre sus propios abortos nos está diciendo que no es por las tres causales que están muriendo que están llevando al aborto de las mujeres que son un 8% apenas que el 91.3 97.7 prácticamente es lo que sería perdón 7.0 no 9.7 perdón 8.7 8.7 8.7 es la cantidad de gente que aborta por causales y 91.3 la que aborta por capricho esos son los datos crudos de la estadística por eso que en Argentina en los debates no pudieron ganar porque eran los datos reales contra los caprichos de las chicas por eso no estaban preparadas para esos debates creían estarlo con un montón de escenarios ficticios que se inventan para generar lo que decimos es una falacia ad misericordia apelando a la misericordia es que nos están matando dicen a él nos están matando si hay muertes de mujeres claramente están matando mujeres pero también a hombres así que no las están matando por ser mujeres como no están matando a los hombres por ser hombres hay una ola de violencia tanto para hombres como para mujeres ¿verdad? pero a tanto a hombres como a mujeres los están matando y de hecho estadísticamente muere más el hombre que la mujer por criminales y estos criminales no están matando a la cantidad de hombres que matan por ser hombres lo matan porque están metidos en un montón de cosas porque de repente o es una víctima fácil para robarle la cartera y dejarlo muerto porque de repente en la calle ven que tiene una casa bonita y pues se meten y lo raptan y lo matan ¿verdad? es decir por cuestiones de dinero es la parte económica la que realmente está produciendo la ola de violencia y a veces a veces también en el caso de los desquiciados mentales a veces también la defravación mental de algunos hombres no podemos negar también que hay depravación mental en algunos hombres al grado que ¿verdad? desesperados llegan incluso a violar mujeres pero no solamente porque ellos hagan eso como criminales no significa que haya una persecución a la mujer por ser mujer que algunas tienen la mala suerte de tener cerca a un depravado depravado sexual sí eso es una realidad pero venir a inventarse el fantasma del patriarcado para decir que es por patriarcado que están matando a las mujeres eso es absurdo eso es absurdo porque aquí los hombres no nos hemos organizado para venir a matar a mujeres o sea que me digan dónde está el club dónde está el club de los patriarcas donde podemos poner de acuerdo para perseguir mujeres o sea que me digan dónde está no hay no hay tal patriarcado patriarcado desapareció desde la edad media ¿verdad? donde había un jefe y la mujer tenía que quedarse siempre callada hoy tengo mujeres gerentes tenemos mujeres doctoras ingenieras tenemos gente trabajando en mecatrónica mujeres al frente de empresas vaya la rectora de nuestro propio campus es mujer aquí en Santa Rosa Copán entonces están al frente siendo lideresas que me vengan así que a patriarcado ¿o dónde? ¿dónde y cuándo? porque no ha habido patriarcado en estos últimos años no ha habido y no habrá porque ya estamos bastante equilibrados ¿verdad? y ahí pusieron también la marca de la brecha salarial un montón de falacias brecha salarial no existe lo que sí existe es que quizá las mujeres que se quejan por la brecha salarial prefirieron mejor estudiar arte o estudiar mercadotecnia que estudiar ingeniería civil o estudiar psicología o estudiar bellas artes cualquier cosa de esas que no paga bien por eso van a permanecer de repente empobrecidas porque el sistema no paga bien a la que trabajan tanto en psicología o en mercadotecnia o en el lado de ¿cómo se llama? incluso el de mercadotecnia pueden llegar a ganar mejor pero por ejemplo las que se dedican a áreas muy humanísticas ¿verdad? como yo que soy filósofo no paga bien el sistema ¿verdad? si no tenemos una oportunidad buena entonces permítanme termino con el argumento y vienen a hablar de brecha salarial no es una brecha salarial ellas mismas han puesto la brecha a no dedicarse a estudiar carreras que sí pagan bien ¿y por qué no estudian esas carreras? porque no quieren porque no quieren estudiar esas carreras ¿verdad? y uno como participa en este sistema educativo uno ve que la proporción de la mayoría de las personas busca siempre carreras en este caso de tipo teórica por ejemplo hay más hay más estudiantes en la zona de carreras como abogacía que en ingeniería civil porque el rigor matemático que tiene ingeniería civil no es para cualquiera no es para cualquiera entonces le huyen a los números y se meten mejor a carreras teóricas entonces cada quien decide dónde quiere estar y venir a decir después a quejarse hay que estamos en brecha salarial no lo que pasa es que hay gente competitiva que estudió más y gente que estudió menos gente que estudió carreras muy difíciles y reciben un mejor salario porque su carrera es difícil y gente que trabaja en trabajos en carreras que no son tan complicadas el esfuerzo simplemente era prácticamente de memoria no era no requiere un esfuerzo físico como el ingeniero que tiene que estar caminando para medir tupografía ¿verdad? entonces obviamente no tienen no tienen por qué exigir un derecho mayor que aquel que sí tiene además del gaste físico además del gaste mental que tiene esa es la única brecha que hay de que hay diferencias vocacionales cada quien estudia lo que quiere y es exitoso si quiere si quiere esforzarse y ser exitoso lo puede hacer cada uno logra hacer éxito pero vienen a inventar el fantasma de la brecha salarial y un montón de falacias que han sido muy bien de mentiras por cantidad de economistas y me parece absurdo que hay generando además de los problemas dolorosos que ya vive el pueblo generar también más problemas a nivel cultural que es lo único que ha venido a generar dime es que eso de la brecha salarial yo había visto un video de un argumento que tiraba un tipo que le decía en verdad de que opinaba eso de que supuestamente la diferencia de salarios y todo eso y él le daba un argumento que me parece que estaba bastante bien que le decía si de verdad existiera la brecha salarial como tú dices le respondía a la mujer entonces en las empresas existirían solo mujeres porque al empresario le convendría pagar el menos salario por tal vez un trabajo mismo que realiza un ingeniero industrial hombre a mujer verdad entonces no supo ya cómo responderle porque en toda empresa siempre hay tanto hombres como mujeres como mismo usted decía verdad que es una mujer la que está realizando el trabajo supongo que te refieres a Jordan Peterson Jordan Peterson supongo que se refiere a esa entrevista que le hicieron a él él es el que tiene ese argumento y yo lo había visto ya en un video también es un hombre canocito verdad delgado no sé si es a él al que viste aunque ese argumento lo tienen muchos hombres Agustín Laje también ha presentado ese mismo argumento verdad igual también el mismo cómo se llama Javier Milley también lo ha presentado como economista bueno en el caso de Agustín Laje desde la filosofía Jordan Peterson desde la filosofía también y el otro desde la economía desde dos visiones prácticamente se habla de establecimiento salarial y es claro si fuera cierto que la brecha salarial existe solo habría mujeres contratadas porque no convendría contratar hombres se perdería mucho dinero y tiene todo sentido verdad así que como les digo hay una cantidad de falacias que están generando solo problemas sociales enfrentamiento de unos con otros verdad ahí tienen un montón de amistad entre hombres y mujeres producto de esta cantidad de situaciones y escenarios que han ido planteando de manera ficticia a veces a veces se basa en un poco de realidad a veces de manera ficticia también inventándose el patriarcado por ejemplo y lo único que ha producido es más y más problemas verdad no solamente ya el tema de discutir el tema de la seguridad de la mujer ahora hay que estar pensando que hay que mandar policía para proteger también los lugares públicos cuando salen ellas a marchar el 8 de marzo a ese nivel pues a ese nivel tenemos que generar hasta gasto público para defender los lugares públicos porque las niñas no pueden simplemente protestar tienen que estar destruyendo las cosas verdad sacando rabia de algo que quizá tienen ahí un trauma quizá que tienen ahí personalmente verdad yo sé que hay ha habido abusos en los hogares sé que ha habido abusos pero también a veces ha habido complicidad cuando no se denuncia el abuso cuando no se dice claramente qué fue lo que pasó cuando no cuando no se tiene obviamente la valentía de hacerlo entonces la cultura de la denuncia no puede faltar siempre y cuando siempre y cuando se pueda demostrar siempre y cuando se puede demostrar pero solo denunciar por poner en mal a alguien tampoco esa actitud de funar no se debe no se debe permitir para nada porque hay un principio de presunción de inocencia que en el derecho se debe respetar rostro de jóvenes desorientados por no encontrar su lugar en la sociedad frustrados todo sobre todo en zonas rurales y urbanas marginales por falta de oportunidades de capacitación y ocupación verdad aquí en Honduras necesitamos muchísimas escuelas informales bueno escuelas de oficios ocupamos acá muchísimas escuelas de oficios y como les decía infop aparece pero necesitamos más todavía verdad incluso en las aldeas que haya en pequeñas academias de talleres por ejemplo que la gente les ayude aunque la gente en las comunidades es bastante creativa pero necesitan apoyo también verdad estrategias necesitan gente que les llegue a enseñar la iglesia ha intentado hacerlo a través de caritas verdad yo recuerdo incluso les digo yo siempre trato de recordar mi vida de familia porque mi familia viene de una situación de pobreza como les digo mi abuela y mi papá pues eran de familia muy pobre incluso mi mamá también o sea también viene de una familia muy pobre mi bisabuela es la que cuidó a mi mamá porque mi mamá perdió a su mamá cuando era niña era huérfano y a mi abuelo paterno perdón a mi abuelo materno a mi abuelo materno que es Carlos Manuel lo van a matar cuando ella tiene alrededor de 7 8 años así que se quedó sin papá y sin mamá a muy corta edad y quedó obviamente en manos de mi bisabuela que era una mujer también que andaba descalza de esas señoras que le gustaba mascar puro que era mi bisabuela verdad y la logré conocer tuve la dicha de conocer a mi bisabuela María María las victorias y le tengo que vivir en un duro escenario entonces siempre que hablo de los problemas de latinoamérica recuerdo lo que le pasó a mi familia porque desde ahí puedo comenzar conversarles y ponerles un ejemplo claro de lo que realmente se ha ido viviendo en el tema de la falta de ocupación y de falta de formación la iglesia ha tratado de sembrar la semillita creando academias a través de diferentes instituciones de la misma iglesia por ejemplo en Nuevo Cotepeque donde yo vivo en Nuevo Cotepeque en el Yunque donde actualmente está un colegio católico que es el colegio de San Francisco ahí el Yunque sirvió por muchísimo tiempo en los años 70's 80's 90's todavía sirvió para poder dar formación académica en función de la repostería costura verdad a un montón de mujeres y entre todas ellas mi madre mi madre ha logrado ayudar a mi padre a sostener el hogar con todo lo que logra aprender ahí aprendió corte y confección aprendió repostería aprendió a cocinar verdad con todos los cursos que dio a la iglesia gratuitamente en aquel momento y después ella se volvió maestra de costura es decir después a ella la van a llamar y contratar para poder seguir enseñando porque se hizo muy buena el tema de la costura para enseñar obviamente a otras jóvenes también que para multiplicar pues para seguir multiplicando ella se compromete también a colaborar ahí dando a enseñanza a otra gente así que el maestro o el estudiante de un taller se vuelve maestro y esa ha sido la dinámica común de la iglesia a lo largo de mucho tiempo verdad de hecho incluso desde la época del filósofo Max Weber Max Weber recuerda que la iglesia católica tiene esa condición en el estudio que él hace donde compara el tema de la prosperidad en la mentalidad del protestante y la pobreza en la mentalidad del católico él dice que la gran diferencia entre católicos y protestantes es que el protestante siempre ha creído que la riqueza es providencia de Dios y por tanto no le es no le es molesto ni estorboso enriquecerse por lo cual dice Max Weber el origen del capitalismo salvaje está en el protestantismo los protestantes creen que entre más tienen más bendecidos están de Dios entonces no les importa explotar al trabajador porque esa es bendición para ellos entonces por esa razón eso es lo que va a dar origen dice él ese pensamiento de sentirse privilegiado por el dinero que va ganando es lo que va a dar origen a lo que llamamos capitalismo salvaje culpa de los calvinistas los protestantes calvinistas de Europa dice Max Weber en ese estudio que él hace mientras que dice que la otra diferencia por otro lado los católicos no tienen el afán de ser empresarios es decir los católicos no tienen afán de volverse magnates se conforman dice él con ser maestros de taller es decir se conforman con tener sus academias reposterías y cosas por el estilo y no tienen la visión empresarial de un protestante miren quienes son los predominantemente religiosos en Estados Unidos son los protestantes Estados Unidos es predominantemente protestante y por tanto también el capitalismo que ha habido ahí es predominantemente derivado de aquel pensamiento donde creo que entre más rico soy más próspero y bendecido me tiene el señor mientras que en el mundo católico se conforman con una vida sobria con tener lo necesario para subsistir entonces eso es lo que Max Weber dice en ese estudio donde él analiza el tema del origen del capitalismo el capitalismo salvaje específicamente y es bien interesante es bien interesante porque es una realidad que como católico les digo si ha pasado es decir si ha habido esta actividad de parte de la iglesia de querer formar talleres constantemente yo conocí por ejemplo allá por Azacualpa creo que es no, Zacapa como que llame el lugar allá por Santa Bárbara creo que es Azacualpa o Zacapa no recuerdo cuál de los dos nombres es una parroquia donde estuve hace mucho tiempo y pude ver que la parroquia ahí tenían un taller de mimbre de talabartería de tallados es decir que hacían cosas de cuero cosas de madera cosas de mimbre como parte del taller de la iglesia el padre de ese momento que ya murió el padre para descanse me llevó a conocer el taller cuando fui a ayudarle una temporada cuando fui a prestar servicio pastoral porque los seminaristas siempre nos mandaban a hacer servicio pastoral a diferentes parroquias y ahí pude conocer la realidad y qué bonito que aquí tienen taller de carpintería y cosas así allá por una comunidad también de Santa Bárbara siempre cuando estuve en ese momento fui a una aldea muy remota que es montaña arriba no sé si se llama el pital no sé cómo es que se llama pero es una aldea en la cual estuve también durante toda la semana y ahí lo que tenían en la iglesia era un taller de carpintería es decir tenían un taller de carpintería que ahí trabajaban los hermanos para hacer muebles y beneficiar de alguna manera ellos en su trabajo y también dejar algo para la iglesia esa es la manera como se ha ido manejando el catolicismo a nivel de la parte hasta que empiezan a aparecer las universidades también que han aparecido también y que la misma universidad católica en todo el mundo todas las universidades católicas de alguna manera como la iglesia les ha dado la oportunidad de tener obviamente de estar desde el brazo de la iglesia con el apoyo de los obispos obviamente la universidad también apoya a la diócesis de alguna manera no sé cuánto es que da la universidad católica a cada diócesis de este país y para los proyectos de la diócesis para que los obispos tengan un poco de economía para poder hacer proyectos en las diferentes diócesis para el tema de manutención de las iglesias pago de combustible enfermedad de los sacerdotes para proyectos de habiendo hogares de niños que también se tienen de ese dinero que se da se aporta también y así todas las instituciones católicas apoyan obviamente las causas de la iglesia porque ese es el llamado que tenemos y de esta ayuda que dan obviamente que da la universidad católica a las diócesis es por lo cual se generó aquel conflicto y aquella falsa o bulo que le sacaron al cardenal que decían que el cardenal se estaba enriqueciendo con la católica por millones de no sé cuánto que recibía de la parte de la católica la universidad católica le da ese dinero al cardenal para la diócesis el dinero está a nombre de la diócesis él lo recibe para poder repartirlo a todas las parroquias de la diócesis para las diferentes causas de la diócesis misma de Teucigalpa y es una pequeña cantidad en comparación a la gran necesidad que hay no suena grande el número pero en realidad es pequeña en comparación a todo lo que la iglesia sostiene a nivel de todo el departamento de Francisco Morazán y lo mismo hace con las diferentes diócesis un poquito le da un poco a cada obispo para que sostengan las obras sociales de la iglesia entonces es parte del porqué o sea que al final ustedes mismos con su pago a la universidad están colaborando a que este dinero también llegue a la gente al huérfano al enfermo al adulto mayor en los hogares de adultos mayores aquí en Santa Rosa tenemos tres lugares de la iglesia que es el hogar del Fátima el hogar San José el hogar San Antonio y el hogar del Inmaculado que son dos de niños y uno de adultos que reciben parte de esa ayuda que los obispos también de alguna manera aportan a estas causas para que las hermanas tengan algo por lo menos mensual por lo menos si no hay bienhechores por lo menos tengan algo fijo mensualmente para poder ir saliendo de lo que se tiene que dar ahí alimento medicinas y todo lo que se debe dar ropa útiles escolares porque también lo mandan a estudiar a los niños y la parte del saneamiento también de la persona la parte higiénica entonces es de esa manera es que llega el dinero sale parte de ese dinero de la universidad para colaborar con estas obras sociales pero la gente que no comprende esa situación que no sabe que no ha visto porque pareciera que son ciegos que no ven todas las obras sociales de la iglesia solo que comúnmente atacaron así al cardenal y después al cardenal salió diciendo si se me da un dinero pero es para la diócesis el dinero no me lo quedo yo el dinero se reparte a todos los sacerdotes de toda la parroquia para todos los proyectos sociales también de la iglesia entonces esos son los bulos que salen y que se inventan en contra de la iglesia cuando no se dan cuenta que todo el señor al final termina desembocando en las obras de beneficencia de la iglesia católica ¿verdad? ese es el gran problema que tenemos siempre en el mundo católico que la gente que no conoce la iglesia católica es la que más critica y se inventa ese montón de farsas para atacar obviamente siempre a los ministros es como digo la historia va a juzgar al final ahorita que estamos viviendo los eventos quizá todo el mundo está tan lleno de visceralidades y enojos y por eso no tienen no tienen la cordura para juzgar rectamente y por eso generan todo ese tipo de ataques injustificados que los que hemos estado dentro de la iglesia conocemos porque nosotros sí hemos visto cuando ese dinero va directamente a los lugares hemos visto cómo ese dinero se ocupa para el sostenimiento piensa usted cuánto le costaría a una comunidad de religiosas poder darle comida a casi 40 niños mensualmente hasta que se gradúen le llegan niños desde los 3 añitos llegan niños incluso a veces hasta 2 añitos han llegado niñitos de 2 años y los cuidan y los protegen hasta que llegan aproximadamente a antes de bachillerato cuando llegan al tercer ciclo común después del tercer ciclo común las jóvenes tienen el derecho de elegir si se quieren ir ya a buscar su propia oportunidad ya graduadas quizá de peritos llegan hasta la carrera de peritos por lo menos la mayoría se dedica a estudiar para peritos por lo menos las que yo conocí aquí en lugar de Santa Rosa Copán las jóvenes de ahí fueron mis alumnas en el Colegio Católico Santa Rosa ellas venían desde allá y se les daba la beca del Colegio Católico Santa Rosa para que ellas pudieran estudiar gratuitamente y después de graduadas todas ellas una se fue para Estados Unidos con bien hechores que había obtenido otra se fue para España porque las mismas hermanas le consiguieron padrinos y los padrinos la invitaron a irse a vivir a España y se fue para España a vivir con pagado el pasaje por los padrinos españoles otra se quedó aquí dijo yo no quiero ver nada con mi padrino ni nada entonces se dedicó a trabajar y ahora vende comida se dedica a hacer su negocio de venta de pollo ahora vende pollo y todas se han vuelto de alguna manera autosostenibles hasta esa edad las hermanas cuidaron a estas jóvenes piensen ustedes en lo que costaría darle el alimento ¿verdad? pagar el agua luz de todo el lugar el aseo todo de la parte a unas hermanitas ¿verdad? ¿cuánto dinero se ocupa para sostener una vida desde los dos años hasta casi los 17 años? entonces esa parte la que no ve un montón de gente y yo por lo menos si usted alguna vez ha hecho una crítica así yo le llamaría a que se acerque vaya a los lugares pida a las hermanas entrar a conocer a las niñas siquiera con la excusa de llevarles un poquito de galletas ¿verdad? decirle mire que está con un paquete de galletas y quisiera repartirse yo a las niñas y vaya a probar usted la realidad de esas jóvenes vaya a ver usted a las niñas vea usted realmente lo que está pasando adentro si tiene el valor de juzgar rectamente que eso es lo que se necesita en este mundo para dejarnos de tanto ataque injustificado ¿verdad? no cometamos el mismo error que cometieron en aquel momento como el señor Romero no cometamos el mismo error en Honduras conozcamos las obras de la iglesia empapémonos de las obras de la iglesia y después si quieren juzguen después de eso juzguen pero primero tienen que estar atentos a ello porque es injusto y claramente yo que no estoy metido ahí con las hermanas a mí me duele ver que las ataquen que ataquen a la iglesia de esa manera diciendo obviamente que se roban el dinero y no hagan nada como si no hubieran hospicios hogares de adultos comedores infantiles el señor Luis Alfonso tenía un comedor infantil que llevaba su nombre incluso un comedor infantil que con beneficio de la misma gente católica lograba darle comida a jóvenes a niños actualmente creo que lo que hicieron fue una especie de clínica para darse esta atención en ese mismo lugar donde estaba el antiguo comedor de Monseñor hicieron una especie de clínica para atender a la gente de manera gratuita en algunas cosas y en otras cosas pues con un costo simbólico no se les cobra el medicamento total sino que se les cobra algo simbólico lo que pueda dar lo que quiera dar de manera voluntaria así como se hace en muchos lugares entonces eso es todo lo que hemos venido viviendo como les digo hay mucha realidad que muchos no ven y no la ven porque no tiene que verla porque la iglesia no le interesa que la vean a los sacerdotes no les interesa que vayan a ver y que no se no se rasgan las vestiduras diciendo nos acusan de esto y teniendo todo esto nosotros aquí en la iglesia no les no están interesados en ellos están enfocados en enseñar el evangelio predicar en las parroquias y llevar a los sacramentos en eso están enfocados las críticas Dios las ve él las va a juzgar y aquel quien su corazón sintió repudio injustamente sin conocer la realidad de la iglesia católica pues eso también será juzgado por Dios y Dios que les perdone criticar cuando no conoce Dios que les perdone eso pero como les digo yo he estado muy cerca de las cosas de iglesia he visto las cosas desde adentro y créanme que es muy distinta la realidad de lo que el mundo a veces se ve en las redes sociales que critican cuando atacan un sacerdote al mismo cardenal o cualquier obispo lo atacan y no se dan cuenta todo el bien que ellos andan haciendo con toda su gestión que es cierto no es su dinero porque es el dinero que damos todos los católicos pero ellos son los que se encargan de gestionarlo todo ellos son los que entregan su vida a eso andar gestionando todos los proyectos velando porque todos los sacerdotes trabajen correctamente que hayan obviamente todo lo necesario en las diferentes parroquias ellos son los que andan ahí buenos administradores porque ese es el papel que les toca desde la biblia en romano en 1 Timoteo capítulo 3 Pablo dice que el cargo de ser epíscopo de ser obispo es una noble labor de andar ahí investigándolo porque epíscopo significa eso epíscopo viene bueno epíscopo viene del griego mismo que se produce igual epíscopo que significa el que investiga el que queda para administrar que significa administrador o el que supervisa por lo cual ese es el papel de los obispos andar supervisando que todo marche como tiene que ser como es el deseo de la iglesia sigamos en cuanto a los jóvenes pues si también tenemos muchísimos jóvenes desocupados entre hombres y mujeres ahí están más o menos los estimados los ocupados y los desocupados los activos y los inactivos según el mismo informe del INE del año 2016 hay muchísimos jóvenes desocupados de esos jóvenes desocupados 61% son mujeres 38% son hombres de los inactivos verdad 68% son mujeres inactivas que no están trabajando en nada y 31% son hombres que no están trabajando en nada eso también nos revela algo que entre las mujeres inactivas y desocupadas bueno entre los hombres y mujeres inactivos y desocupados quien hace el esfuerzo más de adquirir trabajo rápidamente es el hombre porque si hay pocos hombres desocupados y pocas mujeres desocupadas en proporción entre hombre y mujer a la comparación son menos los hombres que las mujeres entonces significa que hay más hombres trabajando que mujeres trabajando eso es también eso es un dato revelador también verdad uno cuando va a las barriadas va a las colonias muy empobrecidas uno ve que la mujer si trabaja muy duro en el hogar eso sí es cierto verdad eso es muy cierto lo que pasa es que esta estadística solo mide a quien está trabajando para alguien no mide de repente el trabajo del hogar y hay que ser justos en ello también muchas mujeres tienen una gran labor dentro del hogar un gran trabajo no remunerado verdad el hombre es el único que termina proveyendo en ese tipo de hogares verdad pero también es la que también puede llegar a disfrutar más a sus hijos y también la que puede estar todas las tardes ahí sentada con ellos porque nosotros cuando llegamos tipo 5 de la tarde a esos hogares donde de repente el hombre ni siquiera había llegado a la casa porque todavía estaba trabajando estaban todas las señoras ahí en la calle verdad platicando entre ellas es decir pasan un poquito también más amablemente su vida que los hombres que están obviamente trabajando hasta de las 5 de la mañana que se levantan y a las 6 que salen a trabajar hasta que llegan a las 5 de la tarde entonces trabajan hasta más de 12 horas verdad por lo cual es evidente verdad que tienen cierto todavía privilegio todavía las mujeres se puede leer en estos datos todavía hay cierto privilegio por lo menos de no tener que hacer el mayor esfuerzo físico el mayor desgaste físico lo hace el hombre y por eso la proporción de la calidad de vida en cuanto a hombres y mujeres también es muy diferente la esperanza de vida del hombre es menor que la de la mujer porque estadísticamente y también lo podemos ver a través de las diferentes gráficas del trabajo el hombre es el que más se desgasta el hombre es el que más hace esfuerzo físico verdad ustedes no van a ver una mujer montada en el tren de aseo de Santa Rosa de Copán agarrando bolsas de basura anden en la calle de Barrient pero no hacen el esfuerzo físico de andar subiendo esos camiones llevando grandes bultos como hacen los hombres en el tren de aseo no van a ver no van a ver a las mujeres trabajando en las minas como hacen hoy en día los hombres son más los hombres que las mujeres trabajando en minas entrando a la mina a romper a trabajar con picos con picas normalmente es trabajo de hombres entonces ahí si hay brecha miren ahí si hay brecha que hay que ponerle atención que los hombres siempre terminan haciendo los trabajos incluso más peligrosos ustedes ven por ejemplo a los que trabajan en electricidad los que se suben a los postres son hombres muy pocas mujeres trabajarán en eso la mayoría son hombres yo vi un video donde alguien se grabó con una cámara que es lo que hacen ellos allá arriba yo digo pobrecitos que peligro que corren esos hombres que reparan la electricidad porque subió con el postre así verdad y después llegó ahí donde estaba el alambre y tenía que pegar un cable amordazarlo y en el estar amordazando un montón de chispas o sea salía electricidad tocando ahí la cosa y después tenía que tocarlo con los guantes de cuero y debajo guantes de goma para poder obviamente tener aislamiento porque está ahí está agarrando el cable vivo verdad para poder colocarlo y unirlo verdad prensarlo para poder seguir la corriente eléctrica es increíble el trabajo que hace verdad van a haber más hombres bomberos que mujeres bomberas es ahí donde se sabe todavía que ahí si hay brecha verdad y obviamente le van a pagar mejor verdad a los hombres que se esfuerzan más verdad que las mujeres que de repente buscan trabajos menores las mujeres normalmente eligen trabajo los trabajos informales que eligen las mujeres tienen que ver con decoración de uñas pastelería sastrelía verdad o costura son los trabajos que más eligen verdad bisutería ese tipo de trabajos en los que las mujeres comúnmente terminan eligiendo venta de productos en la calle en los mercados venta de verduras venta de lociones trabajar con Avon con Oriflame con cualquiera de esas marcas es decir ese es el trabajo que la mayoría de mujeres eligen los hombres no tienen esa alternativa es decir no eligen esa alternativa porque saben que no creen que no van a ganar lo suficiente como en un trabajo duro siendo carpintero siendo siendo mecánico siendo como se llama estando en la calle reparando automóviles en las llanteras en los yunkers en los yunkers es decir el trabajo por tanto es un poquito más pesado duro y gasta más la calidad del hombre y por eso dura menos su vida muere más temprano verdad que la mujer en cuanto a la población de jóvenes de 12 a 30 años según el estudio del trabajo podemos ver que entre los hombres y mujeres en el recuento que se hizo de 864 mil 285 hombres solo trabajan y en el caso de las mujeres 426 mil 865 solo trabajan es decir ahí aparecen los que solo trabajan los que solo estudian los que ni trabajan ni estudian ahí están los porcentajes altísimo realmente el porcentaje de la gente que solo trabaja y no tiene oportunidades de estudio así le pasa a la mayoría de los pobres actualmente ese es también del mismo informe del INE rostro de indígena dice el documento de Puebla viviendo marginados y situaciones inhumanas por ser considerados los más pobres entre los pobres muchas de las etnias las que hablan todavía incluso en otro idioma como los tahuacas los telupanes algunas comunidades de shortís lencas también pero aunque los lencas su lengua está apareciendo pero los lencas por ejemplo de El Salvador ahí se hablan todavía de la lengua y están también seguramente un poco abandonados por el gobierno aunque tienen un poquito más de apoyo en Honduras aquí en Honduras por ejemplo no hay escuelas donde haya maestros lencas enseñando lencas enseñando lenca uno que otro joven lenca ha grabado videos para YouTube para enseñar algunas palabras que todavía recuerdan los adultos mayores los ancianos pero en El Salvador sí hay maestros enseñando lenca es decir que hay maestros en la zona del departamento de ¿cómo se llama? cerca de la gruta de Corinto no sé en qué departamento queda la gruta de Corinto en El Salvador creo que en el departamento de Francisco Morazán de El Salvador ahí queda la gruta de Corinto y en esa región es zona de lencas y ahí se maneja todavía el idioma muchas mujeres ancianas hablan también lenca ¿verdad? aquí ya se perdió aquí ya muy poca gente no saben aquí tal palabrita pero ya no lo hablan fluidamente como de El Salvador a lo que quería llegar es que estos pueblos están abandonados y podríamos decir que prácticamente hay pobres en Honduras pero también tenemos miserables en Honduras porque no viven en pobreza viven en miseria viven en miseria voy a tratar de mandarles voy a apuntarlo de hecho porque quiero mandarles a ustedes el video de los Tahuacas que les digo que he visto quiero mandárselos a ustedes también aunque es para la historia de Honduras pero para que vean la realidad hondureña de una etnia conocida como los Tahuacas les voy a mandar ese video ahí de YouTube al celular ahí el WhatsApp para que puedan ver cómo es la realidad de estos hermanitos es increíble es injusto la manera como viven tienen camas a veces de pura vara camas de vara con un trapito encima esa es su camita para dormir ¿verdad? hechas de bambú hechas de varitas ahí peladitas a puro machete así hacen sus camitas no tienen acceso a la salud no hay centros de salud cercanos ahí van a conocer un caso bien duro en ese video les aconsejo que lo vean para que vean lo que pasa con los pueblos aborígenes en este país en cuanto a lo que dice en la estadística dice que el 60.7% de Honduras ¿verdad? vive en pobreza el índice de pobreza en Honduras anda por el 60.7% en aquel momento de 2021 cuando obtuve esta estadística puede que haya bajado puede que haya subido no sé exactamente y no recuerdo exactamente la fuente exacta donde traje esto no sé si fue de línea también índice de pobreza de Honduras a ver si subió o bajó vamos a ver rápidamente aquí no aparece el índice de pobreza no aparece subió a 70% en el año 2020 dice acá ¿verdad? ustedes supongan que entonces bajó en el año 2021 ¿verdad? puede ser que esté ahí tambaleando dice que la pobreza de Honduras podría llegar a aumentar del 70 al 75% o sea que va hacia arriba según la tendencia en cuanto a los indígenas y los no indígenas que viven en la pobreza o que no son pobres de los indígenas 73% son pobres y un 26% no son tan pobres es decir que viven en clase media de los no indígenas 59% son pobres y 40.3% no son tan pobres es decir viven en una condición de vida más o menos adecuada eso según el Centro del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola ¿verdad? en la Oficina de Pueblos Indígenas son los que liberaron esta estadística que les estoy compartiendo se llama Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas CAPDI CAPDI ellos son los que hicieron este estudio rostro de campesinos el rostro de los campesinos viven relegados en casi todo nuestro continente a veces privados de tierra en situaciones de dependencia interna y externa sometidos a sistemas de comercialización que los explotan y en Honduras el tema del campesinado pues está ha ido mejorando poco a poco es indudable que ha ido mejorando porque antes en las comunidades rurales años 70 para atrás todos los la mayoría de la gente de las comunidades rurales andaba como decimos vulgarmente a chuña a pie es decir sin zapatos hoy en día la mayoría ya casi tienen zapatos todavía hay gente niñito que andan descalzos pero ya es menos porque antes era hasta la población adulta hasta los adultos andaban descalzos de hecho mi bisabuela es de comunidad campesina y por eso ella vivía allá por el río Lempa en esa casería bien apartado de Cotepeque en aquellos momentos años 60 70 bien apartado de toda la parte urbana de Sinoapa y de Cotepeque ella vivía allá por el río Lempa entonces prácticamente es una rural y ella andaba descalza aprendió en su vida a andar siempre descalza mi tío hermano de mi madre actualmente todavía anda descalzo él ya se acostumbró solo se pone zapatos cuando va a misa por respeto a Dios se pone zapatos pero en su cotidianidad él anda descalzo porque ya no quiere utilizar zapatos se acostumbró desde niño andar así y a veces le decimos que le damos y todo y no quiere andar con zapatos solo tiene sus zapatitos para ir a la iglesia nada más ese es el grado de humildad que vivía el pueblo hondureño hace mucho tiempo y todavía hay gente que todavía vive así según el informe mundial del PNUD ahí aparece el informe de las Naciones Unidas la población rural de Honduras ha ido bajando anualmente poco a poco ha ido bajando en el año 1965 altísimo índice y en el año 2020 va para abajo en el mundo entero se ve que ha ido para abajo pues también en Honduras ha ido para abajo poco a poco ha habido por tanto un crecimiento a nivel de Honduras a nivel de la economía poquito a poquito pero va creciendo nos decía el señor rector él y Daniel Marenga en una de tantas conferencias que indudablemente hoy vivimos un poquito mejor de lo que vivía por ejemplo nuestros padres y abuelos ¿verdad? por lo menos ya es difícil ver a un niño descalzo en las grandes urbes anteriormente en las zonas urbanas había mucha gente descalza ¿verdad? que incluso a chuña iban a la misa ¿verdad? por lo cual había mucha pobreza hoy en día pues ya hay un poquito más de dignidad ya se pueden conseguir por lo menos comprar un par de zapatitos ¿verdad? solo quedan algunas zonas marginales donde todavía hay niños descalzos pero se ha ido mejorando prácticamente eso es indudable así que no podemos tener una visión tan negativa también de la historia hay cosas que han ido mejorando para bien el salario mínimo vigente anda por 10.000 lempiras y miren lo que se echaba don Mauricio Oliva 151.000 lempiras ¿verdad? 151.911 lempiras era el sueldo del presidente del congreso Mauricio Oliva el vicepresidente 110.000 ¿verdad? todos los demás vicepresidentes 110.000 107.000 los vicepresidentes alternos 102.000 110.000 los secretarios 101.000 los secretarios alternos 100.000 los prosecretarios porque si inventan cada cargo no hace falta ser solamente ellos apuntando tienen que tener secretario prosecretario subsecretario porque son tan araganes no pueden ni siquiera ellos mismos apuntar y redactar las leyes tienen que contratar a gente que haga el trabajo ¿verdad? 90.000 los diputados propietarios 40.000 los suplentes ¿verdad? no tardan en pedir hasta tres suplentes así como son no tardan en pedir hasta tres suplentes porque mandan a los suplentes les pagan prácticamente para que vayan con 40.000 pesitos a la reunión copien todo y después les informen de lo que han decidido ¿verdad? y ellos mientras tanto andan en sus negocios ¿verdad? mientras tanto andan viajando ¿verdad? como hace Mercelaya como hace Mercelaya cuando era diputado ¿verdad? sí, se fue diputado y cuando recibió tal presidente en América del Sur ya andaba vagando ¿verdad? teniendo trabajo que hacer aquí en Honduras le pagan para estar como diputado y no, él se va porque se fue a colarse a la fiesta ¿verdad? de algún presidente como cuando estaba Rafael Correa cuando estaba ¿cómo se llama? Evo Morales a vagar un ratito y recibiéndose el aliento de 90.000 pesos ¿verdad? como tienen sus suplentes yo creo que en Honduras deberíamos de eliminar los suplentes deberíamos de eliminar los suplentes y bajar el suelo además a los diputados para que hagan el trabajo con amor ¿verdad? quien vaya ahí lo haga con amor es que miren para alguien que de repente ya tiene su casita en Teucigalpa bueno y quien no tenga casa pues que el Estado le mande a hacer apartamentos para los señores diputados como hacen en otras partes del mundo en otras partes del mundo por ejemplo en Viena para los señores diputados no le dan casa no le dan salario para que compren casa le dan salario justo lo que es justo ¿verdad? y si no tienen donde residir en la localidad en la parte de la capital pues entonces los mandan a han hecho un edificio donde todos los diputados que no puedan pagar su apartamento pues tengan ahí su apartamento mientras sean diputados cerquita del Congreso cerquita del Senado para que no se no anden tampoco poniendo excusas de viáticos no, cerquita ¿verdad? que ahí hasta que en bicicleta logran llegar si quieren entonces se van algunos a pie otros se van en bicicleta otros llegan en automóvil porque tienen la oportunidad de tener automóvil los que puedan pagar ese derecho pero no les benefician para que se enriquezcan como hacen en este país ¿qué pasaría que a los señores diputados les dijéramos señores diputados fíjense que ahorita en adelante su sueldo va a bajar otra vez a 50 mil ¿ok? que es más que suficiente para la comida más que suficiente para la comida para su ropita más que suficiente y si no tiene como pagar apartamento ¿verdad? entonces miren que aquí en la parte de Congreso vamos a levantar un otro piso para que ahí puedan dormir ustedes ¿verdad? tengan su apartamento en el medio centro de Tegucigalpa ahí van a gastar su apartamento para que vivan ahí encima del Congreso ¿verdad? ¿qué pasa ahí si hicieramos eso en Honduras? les aseguro que todos salen corriendo no que no le gustaría ese tipo de dinámica en este país porque ya están acostumbrados a hacer forraces de billetes están acostumbrados esa es la situación morbosa de este país obscena diríamos un sueldo obsceno ¿verdad? es una forma es un sueldo obsceno el que recibe contra el salario mínimo de nuestra gente que se esfuerza más que desgasta su físico más que pone en peligro su vida más que un señor diputado recabándose la barriga en el Congreso levantando las manos sin saber para qué pero esa es la realidad que tenemos en este país hasta que no aprendamos a ver la política como tiene que ser vamos a seguir viendo esta situación ¿verdad? vamos a seguir viendo gente que se enriquece yo lo digo con mucha claridad se enriquece ilícitamente desde el punto de vista moral es un enriquecimiento ilícito porque es absurdo darle 10 veces el salario mínimo a un señor diputado para hacer un trabajo que no requiere tanto riesgo que solo requiere su inteligencia como la de cualquier licenciado que está en una oficina tomando decisiones es exactamente el mismo esfuerzo de cualquier licenciado tomando decisiones que hacen ellos en el Congreso Nacional para que vengan a ganarse 100.000 lempiras entonces ese va a decir 100.000 lempiras ahorita eso fue en el año como 2020 o 2021 que puse ese dato hoy el salario anda arriba de los 100.000 lempiras y no digamos los demás jueces magistrados banqueros de parte del gobierno del banco central que ganan hasta el doble ¿verdad? 200.000 lempiras esa es la realidad y este ataque que hacemos esta crítica que hago no es por envidia es porque me parece obsceno realmente es absurdo que alguien gane esa gran cantidad de dinero con el poco esfuerzo físico que hace con el poco desgaste que hace mental si ahí llegan a hacer relajo no lo hubieran ustedes tirándose patadas unos con otros a hacer relajo llegan al Congreso y ganan los 100.000 pesos además bien pagados y a hacer relajo no son ni siquiera correctos en la forma de ser ¿verdad? se insultan ¿verdad? se denigran entonces no llegan a tomar decisiones por el pueblo llegan ahí a ver quién grita más fuerte quién patalea más quién pita más su pito ¿verdad? como la señora Beatriz que se inventó la moda de andar pitos en el Congreso ¿verdad? esta gente a veces yo siento puede ser gente de élite pero su moralidad su cultura es de una gente de barrio porque pareciera que no tienen la cultura suficiente es increíble cómo se permite que gente así llegue al Congreso ¿verdad? por eso decía decía el sabio Valle hablando de legislativos subirán a ese poder gente inadecuada inepta dice él gente inepta subirá al poder así que la democracia para él era un absurdo también lo llegó a decir Simón Bolívar Simón Bolívar al final de sus días después de tanta lucha revolucionaria se arrepintió de haber quitado España del lugar porque se volvió un caos se volvió un caos en toda la América no solamente él también ya le digo quien otro fue que Martí José Martí se llegaron a arrepentir de las independencias porque obviamente vieron el relajo en el que se convirtió el movimiento independentista en América Latina y el sabio Valle también lo vio por eso estaba en contra de la democracia estaba de acuerdo con la aristocracia gente capaz al frente del gobierno pero no democracia porque sube en la democracia sube el más inepto al poder como hemos visto aquí ver a Don Joche ¿verdad? del canal HCH después de estar haciendo ¿cómo se llama? después de estar haciendo troleos en el parque de Estubucigalpa ¿verdad? a diputado ¿verdad? de no tener experiencia en derecho a ser diputado aquel que no tiene nada de experiencia en derecho a tomar decisiones legislativas que no sabe nada de leyes ¿verdad? a la señora Beatriz Valle le preguntaron cuántos cuántos artículos tenía la constitución no lo supo responder ¿verdad? le dijo ni siquiera me he puesto a pensar en eso ¿verdad? ¿con qué? ¿con qué? ¿cómo se llama? tranquilidad ¿verdad? entonces es increíble como la gente como dice el sabio Valle más inepta llega al poder y por eso no cambia la realidad obrera de este país seguirá habiendo salarios injustos y salarios exorbitantes para gente que no hace nada el rostro de los subempleados y desempleados ¿verdad? lo ha visto el mismo estado tanta gente que ya con su currículum a pedir trabajo se ven a las universidades un montón de profesionales pidiendo trabajo en universidades y lo veo en la página de empleos de Honduras también como le digo empleo de Santa Rosa Copán donde un montón de gente pasa de ahí diciendo quiero trabajo ¿verdad? ya me gradué quiero trabajo un montón de gente desempleada y mucha gente a veces despedida por las duras exigencias como pasó ahorita en San Pedro Sula no sé si el actor alcalde de San Pedro Sula habrá tomado rectamente la decisión pero por lo menos se nota que no siguió el procedimiento de ley que obviamente él tenía que haber puesto una denuncia públicamente por aquella persona que pretendía despedir para que obviamente después de hacer la revisión del caso de él se determinaran y se sacaran obviamente del trabajo se despidieran como tiene que ser y legítimamente porque le diera todos los preavisos toda la parte de la indemnización de que hay que indemnizar algo de la cesantía y todo eso hay que darlo por derecho laboral pero actualmente parece que despidió a dos personas de manera rápida ¿verdad? casi diríamos arbitraria y dictatorial entonces se ha ganado el cariño y respecto de la gente de San Pedro y por lo cual ganó la alcaldía pero ahorita tomó una decisión que es un poquito ruda así lo ve mucha gente incluso gente que está a la par de él gente que está junto con él trabajando con él entonces a veces como que el poder se le sube la cabeza a la persona ¿verdad? y eso produce este tipo de situaciones que no piensen en los derechos laborales de las personas hay crisis económicas y muchas veces modelos de desarrollo que someten a los trabajadores y sus familias a fríos cálculos económicos ¿verdad? donde no piensan en que al despedir a un empleado dejarán a una familia sin sustento yo creo que para despedir a un empleado tienen que pensarlo bien dos veces ahora si la causa es un acto de inmoralidad un delito moral un delito moral o un delito penal obviamente ahí no hay no hay mucho que tocarse el corazón me refiero a la gente que despiden sin justificación alguna como pasó en San Pedro Sula cuando una empresa despidió a todos los empleados sin derecho a laborar nada y se largó del país hay una empresa no recuerdo cómo se llama la empresa de San Pedro Sula que se largó del país dejando como 86 empleados sin salario sin salario y sin el preaviso sin cesantilla sin nada de lo que tenía que pagar y además la indemnización por hacerlo sin preaviso ¿verdad? tenía que dar el preaviso tenía que dar además el pago de indemnización por ese delito por no haber dado un preaviso entonces se fue y dejó a la gente varada y el estado de Honduras ¿qué hizo para poder obligar a esta gente que pagara? nada nada porque así entran fácilmente al país y así se largan el país ¿verdad? y ahí tenemos un montón de gente nuestra que se quedó sin trabajo ¿verdad? y el estado muy bien pobrecito ¿verdad? pobrecito el estado no hizo nada porque ¿qué va a poder hacer contra aquellas empresas que entran con contratos ilegítimos a veces al país? ¿verdad? si empiezan a atacarla la gente que se largó fácilmente puede sacar copias el sistema dejó entrar con estas condiciones y al final terminarían encerrando a los políticos del país por eso mejor se quedan callados no dicen nada no dicen nada porque si le reclaman a la empresa y le exigen que venga a pagar los salarios que tiene que pagar sacan sacan los trapitos al sol ¿verdad? como a los empresarios de Estados Unidos no les cuesta nada cambiar de país a país y cambiar el nombre ahí en Estados Unidos a la empresa para venirse con otro nombre a seguir haciendo lo mismo no les cuesta nada entonces esas amigajas apenas de dinero lo que van a invertir para cambiarse el nombre de empresa entonces les conviene ¿verdad? mejor quedarse callados a los políticos de nuestro país que permitieron que empresas así entraran y que no tuvieran un contrato con el estado para que en el caso que se quisiera alargar el estado tiene todo el derecho de exigirles que vengan no hay nada de eso firmado por eso quedan hoy así de varados muchos ciudadanos y despedidos fácilmente miren en este país se ha cometido un terrible problema y error y que está permitido incluso hoy en día por la ley laboral que es la contratación por hora el tema de contratar por hora el tema de contratar temporalmente el no procurarle al empleado obviamente sus derechos laborales como tiene que ser ¿verdad? no hay gente aquí en Honduras contratando a ciudadanos y le dicen al ciudadano bueno como la ley me permite a mí tener los dos meses trabajando sin goce de salario como prueba es decir o lo puedo tener con un salario pero no tengo ninguna obligación de pagarle ningún preaviso ni nada si lo despido porque es un tiempo de prueba entonces como el estado me permite hacer eso lo que hacen es lo siguiente cada dos meses rotan personal ¿verdad? para no pagar ningún tipo de beneficio laboral entonces contratan a un joven quizá no sé no quiero mencionar ni nombres pero esos lugares de comida rápida no se han fijado ustedes que la gente acá a rato cambia en lugares como George's Chicken Pizza Hut todos esos lugares a cada rato rotan personal entonces es decir la jovencita que antes te atendió nunca más la vuelves a ver solo la contrataron durante dos meses esos dos meses la viste y nunca más te acordaste de volver a ver por eso uno nunca logra hacer una relación de confianza con ninguno de los que trabajan ahí de meseros porque a cada rato los cambian ¿y por qué los cambian a cada rato? porque aprovechan esa cláusula de que cada dos meses pueden probar a los jóvenes pagarles su salario pero los pueden despedir a los dos meses y decirles lo siento hasta aquí llega usted usted con su contrato ¿verdad? nos vemos adiós y saben que no van a tener derecho de necesidad de pagarle nada a nadie se aprovechan de esa cláusula esa es la realidad también por eso cada rato hay un montón de gente trabajando temporalmente en estos negocios de comida rápida por ejemplo y así hay otras empresas que hacen exactamente lo mismo en Honduras ¿cómo está el tema del desempleo? va subiendo va subiendo vienen del año 2012 al año 2015 en el último pico verá cómo ha ido subiendo del 5% de desempleo al 8.8% de desempleo urbano de desempleo urbano que si habláramos de desempleo rural sería mucho más alto del índice solo de desempleo urbano está considerando este gráfico a nivel del desempleo total de la población activa total andamos hoy en día en 9.9 9.39 aproximadamente o sea que del 2015 al 2020 aproximadamente cuando saqué esta gráfica que está hasta el año 2020 ¿cómo se llama? subió del 8.8 al 9.39% que implica obviamente que de cada 10 ciudadanos perdón si prácticamente no sé si está por 100.000 por cada 100.000 ciudadanos o está en base a cada 100 si fuera en base a cada 100 de cada 100 ciudadanos 9 están en desempleo ¿verdad? es lo que prácticamente nos estaría diciendo si fuera en base a 100 sería ese porcentaje no creo que esté en base a 10 creo que está en base a 100 el porcentaje en todo caso de hecho por eso se llama porcentaje los desempleos representan el 9.39 de la población económicamente activa actualmente según el año 2020 en Honduras la población económicamente activa prácticamente fue de 4.220 puntos 4.220.000 no 4.220.000 trabajadores son como se llaman los que han estado desempleados para el año 2020 según se analiza este porcentaje a nivel de la población urbana ¿verdad? yo creo que es un poco más porque si consideramos que ese 9.39 se repite en todo en Honduras con respecto a toda la población sacando sacando un porcentaje tendría que ser mucho menor ¿verdad? sacando la población si solo nos referimos al urbano sería muchísimo menor pero básicamente nos dice que prácticamente una buena cantidad de porcentaje anda por ahí según obviamente esta idea por tanto en el año 2019 la población económicamente activa es de 9.39 entonces y le aplicamos el porcentaje del 8.8 tendríamos aproximadamente 396.000 ciudadanos que no están trabajando no están empleados ¿verdad? aplicándole a ese 9.39 de población económicamente activa le sacamos el 8% a esos 4 millones pues tenemos 396.000 desempleados porque tendríamos prácticamente ahí y pues actualmente por ejemplo en el grupo que yo tengo tengo 16.300.000 miembros ¿verdad? que están económicamente inactivos es decir que son gente capaz de trabajar pero no tienen empleo están pidiendo trabajo ahí por lo menos yo digo que un 60% de la gente que está ahí está buscando empleo todavía rostro de imaginados y asignados urbanos dice el documento de Puebla con el doble impacto de la carencia de bienes materiales frente a la ostentación de la riqueza de los sectores sociales es que eso es lo que vemos en muchos lugares no recuerdo en qué país latinoamericano un presidente porque como iba a venir de visita no sé qué qué gente no sé si del del PNUD o de la OEA no sé no sé quiénes venían de visita pues mandó a construir porque iban a hacer un trayecto de ir de un lugar a otro llevándolos en una caravana y para poder llevarles en caravana mandaron a poner una malla una malla para tapar toda la barriada ¿verdad? todos los barrios pobres de esa carretera por la cual tenían que pasar entonces cuando iban a alta velocidad ese tipo de malla que pusieron no lograba dejar no lograba dejar ver nada solo se miraban los techos ¿verdad? prácticamente taparon quisieron tapar ante los ojos de la gente extranjera la realidad obviamente de ese pueblo yo creo no sé si fue en El Salvador que lo hicieron antes de Nayib Bukele fue hace mucho tiempo creo que fue un presidente que creo que incluso está ahorita encarcelado lo tienen en juicio ahorita al presidente al expresidente por malversación de fondos y cosas y obviamente por lo que es típico que hace un presidente cuando no hace la cosa bien un montón de delitos que se le achacan pues creo que ahí fue donde este presidente mandó a poner mallas en el trayecto para que la gente extranjera no viera la pobreza extrema de esa barriada ¿verdad? como para hacerle ver que están desarrollando el país y que todo va bien en pop y que necesita más inversión ¿verdad? entonces para no mostrar que realmente la realidad es otra que no han invertido que la gente sigue viviendo en este hacinamiento ¿verdad? tapan esa realidad y uno puede saber esta foto esta foto no es un montaje esta foto es una foto real aérea de el condominio de la gente que vive en extremadamente bien y la gente que vive en extrema pobreza ¿verdad? grandes barriadas o bueno ni tan extrema pobreza porque también se ven unos contra el automóvil gente que lucha muy duro y gente que destilfara el dinero ¿verdad? eso es lo que podemos ver en esta simple imagen en Honduras hay al menos tres organizaciones que ayudan al levantamiento de los proyectos de los marginados es decir para la gente de barrios pobres la gente de zonas ¿cómo se llama? en asignamiento urbano y la gente también en la zona rural que es CARE Honduras Aldeas Infantiles SOS y CARE Honduras así que quien quiera prestar voluntariado ahí pues ánimo están jóvenes no están casados muchos de ustedes ¿verdad? abóquense a estas ONGs conozcan cómo es cómo se puede uno volver voluntario ¿verdad? trabajador de ahí normalmente hablar de voluntariado en este país pues es que te contraten por un tiempo o sea seguramente te darán un sueldo pero es más por vivir la experiencia ¿verdad? hay lugares como por ejemplo CARE Honduras a veces incluso envía misiones fuera de Honduras también CARE TAS también está conectado de muchos países en casi todos los países donde está la empresa católica está CARE TAS Honduras está CARE TAS CARE TAS Pastoral Social CARE TAS o mejor dicho CARE TAS internacionales está en toda parte del mundo es una ONG católica así que hay hay obviamente oportunidades para prestar voluntariado como muchos jóvenes valientes lo hacen entonces queda la invitación en el año en el año no aparece el año ahí en 208 mil 634 hogares de Honduras se vive en hacinamiento de 2 millones aproximadamente de viviendas es decir un 9.8 de viviendas viven en hacinamiento viven en donde en una sola cama duermen hasta 2 o 3 personas ¿verdad? y ese hacinamiento ha llegado incluso a instituciones del estado porque hemos visto incluso aquí en el hospital de Occidente a enfermos dos enfermos en una sola camilla ¿verdad? ya no está dando ni siquiera abasto el hospital para permitirle dignamente a cada enfermo su cama a mi mamá la operaron la estudiante interviniendo durante mucho tiempo estuvo en el hospital acá y le tocó compartir la cama con otra mujer ¿verdad? porque nuestra familia no es que tenga tanto dinero o sea la familia es luchadora la familia no es rica ¿verdad? y tocaba pues con la ¿cómo se llama? la medicina pública con la medicina pública como todo el pueblo hondureño ¿verdad? y vemos esa realidad mi abuelo también estuvo ahí mi esposa estuvo ahí también ¿verdad? hemos tenido que pasar por esa situación porque la primera intervención clínica que hicieron a mi esposa fue en un lugar que tuvimos que pagar a un alto precio altísimo arriba de los 200 mil empiras y nos quedamos pobres pues ya no podíamos pagar estamos todavía pagando esa deuda y tocó la siguiente vez que lo operaron tocó en el hospital de Occidente ¿verdad? es decir que no que no se puede siempre dar esa atención que uno quisiera dar a los seres amados pero esa es la realidad del pueblo hondureño ¿verdad? y le toca a veces compartir hasta la cama con otra persona lo acuestan uno con los pies para acá y otro con los pies para acá ¿verdad? para que no queden al mismo lado cada uno prácticamente es lamentable que se llegue a ese nivel habiendo tanto terreno que dicen Tarasio Comán para seguir expandiendo un poquito el hospital o incluso terreno para construir nuevos hospitales ¿verdad? pero no tenemos que estar esperando realmente que el estado de alguna manera se digne en dar además de la atención por camillas medicamentos de los cuales 139 mil hogares aproximadamente se van a alumbrar con velas, candiles lámparas de gas o de ocote esa es la realidad que uno ve también en las aldeas ¿verdad? no hay electricidad en muchos hogares ¿verdad? lo que hay es simplemente leña de ocote para poder colocar ahí un candil que es lo que hay yo recuerdo en los años 80 que mi familia siempre mantuvo así candil por mucho tiempo ¿verdad? hasta después mi papá ya pudo pagar electricidad hasta mucho tiempo después cuando había conseguido un buen trabajito siendo cambista también es cambista cambia monedas en la frontera de Salvador de Guatemala o de Honduras y así como él logró sostener el hogar pero inicialmente comenzamos con un hogar sin energía eléctrica en mi niñez yo recuerdo candil en la casa recuerdo lámparas de gas en la casa y teníamos ese acceso ¿verdad? así comencé en mi familia y esa es la vida que nos ha tocado que ver por eso he dicho que hemos mejorado muchísimo porque hoy sí hasta wifi tienen en la casa hoy tienen hasta wifi entonces ya hasta un poco hasta un poco modernizado porque ya es una necesidad de mantener los comunicados 26% no tienen electricidad 7.8% no tienen ni siquiera letrinas de pozo no tienen letrinas sino que van ahí al monte ¿verdad? no tienen ni siquiera para comprar papel higiénico con hojas ¿verdad? aunque suene gracioso con olotes ¿verdad? porque la gente no le queda de otra ¿verdad? y ahí por tanto en muchos lugares una insalubilidad tremenda por la falta de acceso a esto esto lo ve la iglesia y por tanto trata de buscar manera de llevar letrinas donde no las hay ¿verdad? ayudar a la gente a ser un poco más higiénica también formándoles en higiene también que se necesita formar también en ella rostros de ancianos cada vez más numerosos termino con este rostro frecuentemente marginados de la sociedad del progreso que prescinde de las personas que no pueden producir ¿verdad? solo el 7.5% cuentan con pensión en Honduras es decir que 735.529 ancianos viven en la pobreza y pobreza extrema sumidos en la soledad la discriminación y en muchas ocasiones abandonados por sus familiares durmiendo en la calle y comiendo los restos que hay en los basureros aquí en Santa Rosa lo vemos aquí hemos visto ancianitos recogiendo de la bolsa de basura comida ¿verdad? lo hemos visto y miren que lugares de ancianos que tenemos de la iglesia católica ya no hay espacio ya no hay espacio para tener más ancianitos ¿qué quisieran las hermanas? poder recoger a todos esos ancianos no se puede y el Estado tampoco se pone pilas a poner un hogar de ancianos entonces esto lo dice la Dirección General del Adulto Mayor ellos son los que lanzan este dato entonces estos son algunos de los rostros latinoamericanos que menciona el documento de Puebla y que es importante que tengamos siempre en mente el día de mañana vamos a continuar con la parte de los documentos y también ver la parte también de la realidad hondureña creo que vamos a a dedicarnos a ver más el tema de la realidad hondureña a través de lo que el tema de Caritas y el tema de algunos personajes como San Camilo San Tedereza Calcuta ver un poquito la historia de ellos también una forma de síntesis porque es como es intensivo es menos es menos amplio el tiempo como para poder enseñar todo lo que se enseña en un trimestre así que es un poquito más condensado lo que vamos a poder ver aquí el día de mañana así que ánimo chicos procedan a ir a su hora laboral a su hora de trabajo nos vemos gracias nos vemos ahí estamos yo tengo una pregunta dime dime te escucho yo también tengo una consulta es respecto al informe final que si en el informe tenemos que poner las 30 fotos o tenemos que seleccionar no 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 como ya me entregaron las fotos ahí las tengo guardadas solo para el informe solamente requiero que hayan de dos a tres fotos chiquititos si quieren no sé colocarla ahí o solo dos fotos o solo una foto la más bonita la más la más se puede decir significativa como les dije yo en la instrucción la foto más significativa ah ok y en la diapositiva es lo mismo ingeniero ¿cómo? ¿cómo? en la diapositiva en la mañana que nos toca exponer es que el informe de la diapositiva no hay que entregar otro informe aparte de la diapositiva la diapositiva es el informe ah ok entonces hay que hacer dos trabajos solo es uno solo es uno solo la diapositiva y es el que me van a entregar a mí pero lo hacemos en Word o en PowerPoint en PowerPoint tiene que ser en PowerPoint para que lo puedan exponer si lo llamo ¿verdad? y también me lo pueden enviar en formato PDF es decir el PowerPoint lo tienen que hacer como que fuera para exponerlo y después lo pueden convertir a PDF si quieren para mandar para que pese menos ah o sea que en Word no tenemos que hacer nada nada ah yo pensé solo la diapositiva ah ok ingeniero gracias bueno ánimo yo tengo una pregunta sobre respecto a la al trabajo que hay que subir ajá es que estoy intentando subirlo pero me dice que solo se puede con el Google Drive si es que no ahí abajo cuando tú le das a juntar el archivo que aparecen varias opciones y en la tercera opción dice adjuntos esa es la que tienes que seleccionar para buscar el archivo en tu celular si así le doy y solo me dice que no tengo nada en Google Drive y como yo no tengo iniciada la sesión en Google Drive entonces no sé vuelve a revisar nuevamente el botón porque ahí está la opción de adjuntos y cuando le des click a ese botón no pero es que hay tres de adjuntos hay tres botones de adjuntos el tercer botón que también se llama adjuntos tiene un ícono como de un clip como que fuera un clip de páginas ese tercer ícono ese tercero es el de adjuntos desde el celular no le des al que dice Google Drive ni tampoco al que dice a través de otra cosa sino al que solo dice adjuntar busca ese botón ok gracias bueno le digo una consulta dime en lo de las películas es que dice que tenemos que hacer media página o de una a dos páginas media página media página por cada película y me van a entregar un solo un solo reporte de ellas dos ok lo podemos hacer en un documento de Word pero también una página una y otra página otra exactamente ok gracias bueno ingeniero dime o sea ay yo creo que he hecho todo al revés bueno yo he hecho lo que es una página de cada uno se vale así o sea un pdf para por ejemplo de Monseñor y otro de de Carol Papa hombre en todo caso en el módulo tú puedes darle a juntar varios archivos sube los dos ya le subí los dos ah bueno perfecto pero es que le quería hacer otra pregunta respecto al examen ese solo es el contenido del contenido hasta lo que vivimos hoy entra prácticamente contenido y lo demás y lo demás lo que hemos visto hasta ahorita lo que hemos visto hasta ahorita es lo que entra en el contenido y después lo que veamos mañana pues ya será un breve un breve repaso de lo que vieron en estos documentos más la experiencia del polo y es ok esa última parte que veamos no entrará obviamente el examen no entra el examen ok le iba a decir una cosa mire que a mí se me dañó lo que es el celular ahorita lo mandé a componer yo estoy por la computadora y hablo respecto a las fotos que me voy a tardar un poquito porque no o sea era el único dispositivo para tomar fotos porque lo tema aquí no vienen así entonces si me puede hacer un esperito por todo está bien bueno muchas gracias dime Angie yo tenía una consulta le escribí a whatsapp es que yo te voy a responder ah bueno está bien gracias dime Cardona Lick mañana no hay hora social entonces si hay hora social desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana o sea que comenzamos al revés vamos a comenzar con las horas sociales y después a las 11 nos vemos para la clase gracias ok bueno